Como las tortugas. ¿Cómo le hacen las tortugas? Así el único clip, güey. Sí, cabrones. Empezando el episodio así... Tres minutos de este cabrón es... Veinticuatro horas ese clip, güey. Así lo voy a subir. Y alguien que se hizo la venta de que no, el de la izquierda lo hace mejor. Como los Nyan Cat que ponen hace que cinco horas de Nyan Cat, güey. Como en la película de Lluvia Hamburguesas que dice que... No mames, no puede ser que lleve cinco horas viendo esto. Qué curioso que digas lluvia y hamburguesas. Yo pensé lo mismo. Dos palabras que van muy bien juntas, güey. Chiste local para la gente que no sabe qué pedo. Bienvenidos a Barriendo la Semana, el programa... Muy local de momento. ¿Quieres al diluvio? Eh, ya no sean culos, güey. Más respeto, por favor, aquí a nuestras colegas de trabajo. Sí, güey. No falta en este comentario, es cool. Ya empezamos, ya empezamos. Ya estamos al aire, avísenme. Güey, es que tienes demasiados controles, no sé cuál es el del Play. No sé cuál es el del Play. El del Play, ¿no? Pues yo por Xbox, papá, ¿cómo ves? Y tablas, güey, tablas. Eh, calidad-precio. Calidad-precio lo que es, güey. Es un refri, papá. Pero nunca jugaste Last of Us, lamentablemente. Sí, yo soy chico de Xbox y es algo que me duele mucho, la verdad. No, el juego de Last of Us. Y los Spiderman. Ah, es cierto. Los Spiderman no eran exclusivos también de PlayStation. También son exclusivos y me duele. Yo ahorita compré el Xbox únicamente, bueno, yo me lo regalaron. Únicamente para el grande photo. Para el Minecraft. Para el Game Pass. Para ver videos en YouTube. ¿Y el Pepsiman de dónde es? Ah, cabrón. Ese era de la Play 2, creo. ¿Ese no era del cereal, güey? O la Play 3. No, no, sí era de consola. Era de consola, pero de... Ah, la de consola. Pero consola, entre comillas, retro. O sea, porque no era de las retro retro, pero sí era... Del Play 2 era mejor, ¿no? Sí. Desde esa época. ¿De qué iba? Era como el... Mira, tenemos... Si tan solo tuviéramos internet aquí, güey, para buscar aquí. Exactamente. Mira, de hecho. Ajá. Sí, es como... Era como un Subway Surfers, pero un poquito más... No, ¿sabes qué? Había uno... Había uno para celular que era como de... Escape Temple. Temple Run, sí. Esa madre, así. Sí, sí, sí. Era de ese estilo. Uff. Para Sony, mira. Para PlayStation 1. Aquí el enemigo era la Coca-Cola, ¿no? A huevo. Coca-Cola, man. Un hombre así obesísimo. No, ya. Eh... Qué periqueado, güey. Corriendo así por el desierto, que es el futuro, ¿no? El mundo acabado. Y casualmente la última Coca del desierto. La última Coca del desierto. Güey, hay que desarrollar Coca-Cola. ¿Qué estás...? Ponte las pilas, papá. Coca-Cola, man. Ponte las pilas, Coca-Cola. Totalmente Coca-Man. Coke-Man se va a llamar. Coke-Man. Coke-Man. El desierto con esa madre, mira. Ay, Dios. Espesor del huevo. Espesor del huevo. Para la gente que... El tamaño de los huevos. No, no sé qué es eso. Eh... Bueno, para la gente que no sepa, hay cosas aquí. Creo que no se ve el plicómetro aquí, pero pues hay un plicómetro, porque yo tengo objetos de gente que invitó a mi programa alterno. Plicómetro. Bueno, ese es el alterno. Uno, el otro es el... Plicómetro. Plicómetro. Este... El otro es el estelar, ¿no? ¿Qué es un plicómetro? Entonces, el plicómetro. A continuación con ustedes. Ti-ti-ti-ti-ti. Qué sexual. Plicómetro. Eh... El plicómetro es una herramienta que se utiliza en la nutrición para medir el porcentaje de grasa de los pacientes. ¿Con la mano? Te mide la lonja, güey. No, eso es un medidor. Ok. Es como una pinzita. Una pinza. Ahorita el licenciado, güey, dije, a lo mejor en la chichi, güey, se lo pone, güey, le fue piscando poco a poco y se le quedó colgando el pezón, güey. Y me la quise quitar, güey, lo jalé, güey, no. Ah. Y cómo se me estiró esa mano. Escuché el tron y así. Me despedí de mi pezón, güey, no tengo dos. Horrecitas, güey. Pero bueno, hablando de pezones, ¿cómo nos pesó esta muerte, este fallecimiento del grande? Ah. Para la gente que nos está escuchando, falleció el gran mangaka, güey, Akira Toriyama. Creador de grandes series, ¿no? Grandes pichis obras, como lo fue Dr. Slumma en su momento, que todos le conocíamos como a la ley. Pero sobre todo, Dragon Ball, güey. Dragon Ball. Dragon Ball, puta madre. Todo un jovenazo, señor. ¿Fans? ¿Fans de Dragon Ball? Sí, la verdad, sí. Güey, que no, no mames, güey. O sea, pero fan, 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 o fan de ese anime que veía. Ah, fan. No, fan chido. ¿Sí? No era de niño porque, pues, yo crecí en la casa que me decían que Dragon Ball era del diablo. Ok. ¿Y no te dejan verlo? No, güey. No, mami. Ni Yu-Gi-Oh, ni... No, güey, güey. Me dejaban ver Va Esponja, güey. Pero... A mí no me dejaban ver Va Esponja porque decían idiota. A mí no me dejaban ver Los Simpsons, güey. Ah, no, sí, Los Simpsons sí. Los Simpsons sí me dejaban, güey. Te lo ganabas. No, mames, Los Simpsons sí. Y Va Esponja y Dragon Ball no. No, Va Esponja sí. Ah, ok. Pero lo que era Dragon Ball, Yu-Gi-Oh. Porque decía algo... Todo lo japonés. ¡Insecto! Por eso, ¿no? Pues, ¿por qué era japonés, güey? Porque se pegaban entre ellos. Porque era japonés. Ah, porque se iban al inframundo, ¿no? Sí. Y porque... Se iban al cielo. Y porque... Y porque Pokémon significaba más fuerte que Dios. Una cosa así, según mi jefa, es de... No, jefa, es Pocket Monsters. O sea... Las cartas de Yu-Gi-Oh tenían un agujero negro atrás, se supone. Dato curioso. Era el portal del infierno. Dato curioso, ¿sabes? ¿De dónde se empezó a salir esa mamada, güey? Del... O sea, de que todo lo de Japón era el diablo. Era por un pánico satánico. Porque se supone... Está el rumor de que cuando empezaron a vender más Pokémon y Yu-Gi y mamá así. Que Disney, Disney metió a la mamá de que no, todo lo que viene de allá. Eh... Sacaba satanicón. Empezó en Estados Unidos y se fue recorriendo toda Latinoamérica, güey. Ok. Hasta que llegó a oídos del padre Toño, ¿no? Que estaba en la campes. Sí. Ese güey exorcizó a mucha gente, güey. Sí, sí, cierto. Tienes razón. Había un niño, güey. Los Nintendos. Siempre hay un niño... Los Nintendos. Ese güey me dijo una vez de que... No, me tocó ver un exorcismo. Y cuando lo exorcizaron le salió un Ibi. Acá el Ibi. Güey, qué ves, güey. No mames. Que jamás. Y lo atrapaste, pendejo. Ajá, o sea... Y en qué evolucionó, porque si fue un Vaporeon, güey. Vaporeon, güey. ¿Sabías que...? Hombre que sabe. Sí, no mames, güey. Bueno, pues, se nos murió el señor, un jovenazo, 68 años, güey. 68 añitos, güey. Le dio como... Muy joven, eh. Sí, sí, sí. Creo que... Lo que le dio fue como algo muy parecido cuando tenía un vergazo en la cabeza, güey. Mira qué dice. A la madre. Derrame celular. Ajá. Pues, ni tan agudo, eh. Sí. Sí. Algo estaba diciendo que es normal en las personas de esa edad porque, pues, se nos van cogiendo el cerebro, ¿no? Mientras vamos creciendo, güey. ¿Y eso te pasó cuando te dan un vergazo en la cabeza? Pues, sí, algo así. Pues, me imagino que si te dan un vergazo bien puesto, si te dan un derrame, güey. Derrame celular agudo. A ver. Pongámoslo a prueba. No, la neta, para mí Dragon Ball... O sea, no voy a decir que soy fan-fan porque tampoco soy tan clavado, pero yo creo que fue el primer anime que me marcó. No, no, no. Lo cual es muy diferente. No, no, no. ¿Qué pasó con Dijimo? Mío, 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 mío. Bueno, bueno, bueno. Es que... Es mi programa, eh. Estoy viendo amor ya. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Dónde está el control del micrófono de Wong? Ups. Me hizo escuchar bien bajito. Muteadísimo. No, yo creo que sí fue el que más hit tuvo, güey. Al menos... No, sí, sí, sí. Por supuesto. Pero es porque... Pues, no te creas, no, porque sí, no llegó primero. No. Ese era mi punto. O sea, primero hubo Digimon y Pokémon, ¿no? Y Supercampeones, ¿no? Y Yu-Gi-Oh. No, ni de pedo. Supercampeones creo que sí llegó casi al mismo tiempo que Dragon Ball, güey. Pero Digimon y Pokémon llegaron ya pegándose a los dos mil, güey. ¿Meta? Yo veía Dragon Ball en el noventa y cinco, güey. Es que esa es otra. A lo mejor estamos considerando Dragon Ball Z. Zeta. Ese sí fue el dos milero. Ah, ¿qué? Sí, sí, sí. Sí, porque Dragon Ball original sí es viejo. Porque, por ejemplo, yo veía, o sea, así... Eh, flashbacks que ponían o videos en YouTube de cuando tiene la cola, cuando es niño. Y según yo esto es Dragon Ball. Sí. Es Dragon Ball. Ya cuando está Gohan ya es Dragon Ball Zeta. Ah. Sí, yo vi Dragon Ball Zeta. Ya después de Pokémon, ya después de Digimon. Yo la neta sí me aclaré en cabrón con Pokémon, güey. Sí. ¿Cuál fue la... ¿Cómo se llaman las madres esas? O sea, como la camada, la generación. La generación. ¿De Pokémon? Sí. Uy. La del... ¿Cómo se llamará? ¿Cuál era tu Pokémon? Ah, no, no. No, pues, ¿qué starter agarraste y ya sabemos más o menos de cuál? ¿Qué starter tienes? Y te diré quién eres. ¿Cómo que starter? ¿Cuál es tu Pokémon favorito? El fan de Pokémon. El fan de Pokémon. El fan de Pokémon. Ok, primera generación. Charizard no es. Primera generación. ¿Qué es una Pokébola? Cállate, Wong. ¿Qué es un gimnasio Pokémon? Te apellidas Wong y no vales verga en el río. Es chino, estúpido. ¿Jugar un Pokémon GO? Sí. Sí, igual en su tiempo, sí. Neta. Sigo jugando, güey. Sí, es cuando Pokémon GO, güey. No mames, sí, te lo juro. ¿Y sigue igual de chido? Sí, de hecho. No se nota, güey. Así es, güey. Sí, fue el festival. Fue el festival mundial hace como dos semanas. Yo me voy con mis niños a atrapar Pokés, güey, acá. Ah, qué verga. Salieron de Alga y Palkia, güey, ese fin. No mames. No mames. Está en verga, güey, porque nos vimos a la depor y había como diez cabrones, veinte iguales a mí, ¿no? Todos gorditos con sus tres teléfonos. Sí. Hay un güey bien paso de verga. Trae como una mochila y luego acá una madre acá metálica, güey. Ajá. Con un teléfono en cada una de esas pendejadas. Trae como diez, güey. Para ir atrapando, no mames. Sí, güey. Hablando de gente así de fan. Bueno, mi suegra no es tan fan, pero le mamo a Pokémon GO, güey. Y cuando pasa así, cuando hay incursiones, güey, dice que se queda viendo así a través del carro de que no, güey, soy una señora. A mí no me van a aceptar, güey. Así que si gente delicias, no son culos, invíten a la señora a tener mejor Pokémon GO. O sea, hay reuniones de que aquí va a haber Pokémones bien verga. Sí. Ahí nos vemos. Se llaman incursiones, una mamá, ¿sí o no? Incursiones. Está en verga porque todas las iglesias, güey, son lugares. Sí, son lugares. Iglesias, plazas. Junto para Pokémon, güey. Viene ahí Japón, güey. Rompiendo el mito desde adentro, güey. Ni en Semana Santa, güey. Te avientas la visita de los doce templos. Yo llego a las iglesias, vas viendo la gente de misa y no saben que hay un puto Charizard en su cabeza, güey. Sí, miren, aquí está el diablo, güey. Qué bueno que están rezando, qué bueno que están rezando. El padre pensando que lo están grabando un chingo de gente y nada, que están tratando de tapar un Charizard ahí todo. Ay, sí me mamé con el sermón. Todos estuvieron grabando y hasta uno decían ¡A huevos! Sí, lo agarré. Agarraron el mensaje de la predica, güey. Cuando suena la campanita de la conferencia, güey. Sí. Bueno, nada de eso tiene que ver con aquí de Torilla. Pero no se descansa en paz. Es cultura, papá. Es cultura, güey. No, tuvo mucha influencia. Tuvo mucha influencia en todos los animes, la verdad. Yo creo que su trabajo marcó un chingo más de obras, ¿no? Sí. Naruto, güey, One Piece, Bleach. Yo creo que muchos de ahí se basaron en lo que empezó a plantear él. No sé si fue primero los cabellos del Zodíaco y luego Akira, güey. Pero, por ejemplo, los cabellos del Zodíaco tenían como lo del Cosmos. Este güey metió lo del Ki. Y luego, a partir de ahí, las demás series empezaron a meter una mamá. Ya metieron a meter cosas. Y el Chakra. La energía. El Nen. El Haki, güey. Ya. Tú sabías que lo estaban copiando, pero le agregaban más sílabas, ¿no? Sí, man. Que, güey, se me hace bien raro porque, a pesar de no ser de los mangas de los tres grandes, que son Bleach, Naruto y One Piece, si no me equivoco. ¿Te mamaste que Dragon Ball no va a ser? ¿Bleach está el nivel? Dragon Ball no es de los tres grandes. No mames. No es de los tres grandes, güey. ¿Bleach le gana a Dragon Ball? Porque en cuestión de ventas en las primeras semanas así rompió bien cabrón y se mantuvo buen tiempo estable. Y Dragon Ball pegó hasta que fue Z. Es que es lo que te digo, güey, Dragon Ball estaba muy infravalorado. Sí, empezó a pegar ya después. Y para nosotros es como un hit, pero en Japón no es como que... Bueno, mames. No sé si esa noticia falsa, pero lo de que cuando fue la pelea de Jiren contra Gugu, que la actividad criminal bajó un chingo en todo México porque todos estaban viendo los vergasos. ¿Es neta? Sí, güey. Justamente se transmitió de manera ilegal en un chingo de plazas. Sí, güey. No vieron ese pedo de que quisieron demandar a... Creo que fue el gobierno de Argentina, güey. Porque hicieron una convocatoria acá de que no, toda la gente este día cáigale al zócalo, ¿no? Se va a proyectar en grande la pelea. En México hicieron lo mismo. Y se dieron cuenta, güey, de acá en Japón de cómo que vas a proyectar hijo de tu puta madre. Pues si no sale todavía la venta pública. Ok. O sea, era la transmisión acá. Piratota. Piratota, güey. Ajá, la agarraron piratota para ponerse la tona. Y vénganse toda la gente. Alabe. Y se tuvo que cancelar. Pero, pues, ¿qué estaban haciendo de mal, güey? Eh, pues, güey. Son japoneses con derechos de autor. Ahí tienes a Nintendo también demandando un niño porque abrió su control para meterle un cartón, güey. Ah, pero Nintendo cualquier cosita que le muevas dice, hey. Son japoneses, son japoneses, güey. Pero, ¿qué hizo ese niño? Hace cuenta que en el Switch había un pedo. Espérate, déjame acercarte con esta madre. En el Switch había un pedo en el control que después de usarlo bastante tiempo se iba soltando el joystick. Ok. Y la reparación costaba un vergo o comprar un joystick nuevo. Y la solución era nomás abrirlo y entre el joystick y el sensor meter un cartoncito. Ajá. Para que se apretara bien y ya jalaba otra vez. De alguna manera se enteraron los güeyes de Nintendo y le atacaron una pinche de mandilla al morro, güey. Por, ¿cómo? Por alterar el producto. Se llama Right to Repair. Se llama Right to Repair. Esa madre. O sea, es muchas empresas como que no puedes tocarlo. Es como que integridad, pero... No, man. Nintendo es así. Sí. De hecho, los tornillos de las consolas de Nintendo son únicos. Son especiales. Ajá. Pero igual, o sea, ya lo compraste, ¿sabes? O sea... Es propiedad tuya. Sí, me lo vergueó. Es mi pedo, güey. O sea, si te meas encima de él y subes un video, no vas a... O sea... Ajá. Sí, claro. ¿Cuál es la repercusión que tiene en tu empresa que yo hago eso? El repercute en miano. Sí, ¿qué más da si te meas en palacio de gobierno? Ajá. Ajá. Dejar mojo en la catedral no es para tanto. Pegar una calcomanía en un... Nada. No. No, así cancelen ese pendejo. Vándalo, vándalo. Vándalo, vándalo. Chiste local. Si usted no lo sabe, investigue. Pero qué bueno que se disculpó. Que no lo sigue. Así es los jóvenes. Qué vas a hacer, Maduro Carlos. Que de hecho me regalaron esta pulsera ahí, güey, por disculparme públicamente. No mames. No mames. Te lo juro, güey. El podcast ya existe. Güey. Es una pulsera de... Voy a ir a pegar ahí, güey, para que me den una pulsera, güey. Me la regalaron, güey. Güey, es una pulsera de esclavos y aticieron su perra, Daniel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues mira... Dicho de una cámara. Le gustaste, amor. Qué rico te metes a bañar. Fuertes revelaciones. Oye, qué buena propaganda, eh. Voy a pegar stickers. Sí, sí, güey. Para que me regalen una pulsera. Ya. Todo el mundo que quiere una pulsera. Este licenciado ya existe. Ajá. El licenciado was here, güey. Vámonos, güey. Me va a robar todas las cal... Va a imprimir sus propias calcobonías, güey. Para pegarlas. Con mi cara, para que me ubiquen rápido, güey. No, no, no. Ni pedo. Pero bueno... Pues lamentablemente, lamentablemente. Lamentablemente, güey. Que descansen en paz, que descansen en paz. ¿Cómo será un funeral en Japón, güey? Serán igual que aquí, así... Pues que llegas, ya hay galletillas, ¿no? Con la bandona y ese pedo. ¿Cómo se llama lo que hacen previamente? O sea, que hacen como... El velorio. O la caravana. Pues todo, ¿no? O sea, es como un ritual. No es nomás de que un día lo dieran y ya, o sea. No, no, no. O sea, es un día de velación. Y más... Un yo es de que si te petateaste antes de las 12 del día, te pueden poner ese día todavía y te velan ese día o si ya te petateaste más tarde, es como que, ay, no, lo van a guardar y mañana lo exhiben. Y ya al día siguiente ya llega toda la raza, se está en una capilla y ya depende si lo van a cremar o lo van a enterrar. Si lo van a enterrar, acuden muchas veces ya al cementerio, en caravana. Y si lo creman, muchas veces tienen cremación ya en las... En los funerales. En Japón, eso es en Japón. Sí se anota que se ha pedido Wonga. ¿Qué, qué? No, no, no. Ah, pero ya dices tú. Yo dije... No, no, no. Es que sonaba muy de aquí. Yo siempre... Ustedes dudando, güey, así que... Pues suena muy parecido a lo que son. Sí, güey. ¿Quién tenías de Japón que se te murió? No, pero aparte también siento que ya sí va a estar más de ritualístico por como es Japón muy de... Es que esa es mi pregunta, güey. Exactamente, son muy espirituales como... Ajá. Bueno, quién sabe, pero, o sea, si se le hizo un homenaje a... Todo el mundo siento que... Al menos fue como que, ah, un putacito aquí de que ya no va a haber... Sí, güey. ¿Qué digo? Igual... Ya no jalaba el señor, ya... No, sí, güey. No, güey, según yo ya era Toyotaro, no era... No, sí, bueno. No trabajaba al cien por ciento, pero todavía en el último... En el último trabajo de Dragon Ball que están haciendo, él estuvo involucrado. O sea, no al cien. Es como Stan Lino, que estuvo así como... Como asesor. Como asesor. Sí, ¿se supieron el bigote de Dragon Ball GT? No. Bueno, cuando se hizo Dragon Ball GT, güey, este... Él ya no estaba jalando, pues, así fue una obra completamente ajena, ¿no? Entonces, empieza GT y... Sale Vegeta con barba, güey. Barba y bigote. Ok. Tenemos esa imagen exclusiva, güey. Entonces, ya, güey, la hija de Akira Toriyama le dice, no mames, papá, se ve bien culero, güey. Y este güey les llama, ¿no? Los Dariyanquis. Necesito que le quiten el bigote de Vegeta, pero ya. No, pero eso es de super, güey. No, no, ese sí es de GT, pero eso sí es de super. Parece como... Jesús y un apóstol, güey, acá. Por eso... Y se hace una escena, güey, donde Vegeta va y compra la espuma y el rastrillo. Y se rasura. Y se rasura en el barba, güey. De hecho, sale y se ve la barbita. Se ve bien ojete, güey. Sí. O sea, de que llegaron a la oficina y de que raza nos marcó este güey. Sí, güey. Sí, güey. Ese es el jefe de Vegeta. Él sí la rockeaba bien. Algo así. El rey Vegeta sí rockeaba bien la barba, pero Vegeta no. No. Ahora sí parece el... el Vegeta youtuber, güey, con esa barba. Vegeta. Sí, güey. Güey, ¿vieron que se vergeó un oso, güey? ¿Quién? ¿Vegeta? ¿Neta? He escuchado que había puesto alerta de que al tiro no salgan de su chan porque hay un oso por aquí cerca. Oso malayo. Y el vato parece un cabrón disfrazado de oso el oso malayo, güey. ¿Qué es eso? O sea... Están chiquitos. O sea, bueno... ¿Vegeta 7-7? Sí. ¿Se agarró vergazos? Sí, porque... el vato como lo cuenta... Güey, parece un cabrón disfrazado. Ay, ya te moví el cuadro, güey. No, echa este. Sí, parece un cabrón disfrazado de oso, güey. Yo no soy licenciado, ¿qué? No, sí, ya me siguen. Sí se ve bien. Este... No, es... Férate. Ah, bueno, sí, el vato dice que... Escuchó que habían puesto un anuncio de que no, güey. Pues, hay osos en la zona. Ve las garras, güey. Ténse al tiro. No salgan de su chan. Y el vato escuchó que había un desmadre en sus botes de basura afuera. Y el vato dijo, pasen a ser unos gatos. San Luis asomó y no vió ni madres. Y volvió a escuchar y cuando salió, vi al oso. Dice que cortó para soltarlo un putazo para que se fuera de su patio, güey. ¿No has visto la estadística de 60% de los hombres creen que podrían vencer un oso? Vencer un oso. Mira, depende el oso. Y el otro 40%, el otro por ciento está seguro que sería el oso, güey. Es que depende. Mira, si es un oso malayo. A ver, aquí somos cuatro personas. ¿Puedes o no puedes vender un oso? Yo pienso que puedo. Podrías vencer un oso. ¿Cómo vencerías un oso? No, la neta no sé, güey, no sé. O sea, ya ha amputado, güey. Pues, es que sí. O sea, tú... Si me gritan... No, yo ni de pedo. No, ni de pedo. Ni de pedo. Ni una... Ni una. No tienes que ver las garras de ese, güey. Ese no se ve tan bravo, güey. No mames. Es que el toque de pesar esa madre... El oso malayo siento que es el más meco, güey. Pues sí, pero pues hasta un pendejón, un zarpazo de esos. Pues más, como dicen en inglés. Con los osos negros de que... Y fits black fight for your life. Algo así de que si es negro, sí defiéndete, güey. Güey, eso es... El oso. El oso. El oso. El oso. ¿Quién fue el departamento de policía? Y el oso, ¡no puedo respirar! ¡Wow, wow, 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 wow! Y el oso, ¡qué oso, güey! Perdí contra un humano, güey. ¡No lo haces, no lo haces! Y era blanco. Ah, sí, pero obviamente un oso gris y ni a putazos. ¿Tú crees que podrías vencer a un oso? Un oso malayo, güey. Es que ve la cara. Siento que lo podría convencer con comida, güey. Me podría hacer su compa, güey. Ah, no, no, claro. O sea, tratarlo bien y chido, sí. Pero que el bato ya lo agarres envergado y digas... A los putazos por la vida. Es que, güey, velo. ¿Dormir? Está más locudo que yo, güey. Ve la analogía, parece como... People in Walmart. Güey, parece como que trae una botarga que le queda grande, güey. Sí, parece un señor disfrazado. Parece un cabrón disfrazado. De hecho, no sé si se acierta esa nota, pero sí me salió de que había unas personas que habían dicho que había un cabrón disfrazado de oso en un zoológico. Y era una de esas madres, güey. El sueño de un furro, ¿verdad? O sea... Sí, güey. O sea, es que velo, güey. Hasta se ve... Acuerdo, güey. O sea... Sí. No, yo creo que dormido sí le aplicas una llave en corto, güey. Una llave pa' dormir, güey. Una llave. Un mataleón es... Un mataleón. Un matadosos, güey. Un matadosos. No, es un duermeosos más bien, güey. Ah, un duermeoso, sí. ¿Tú crees que sería más fácil ganarle a un... a un león o a un oso, güey? No, a un oso, ¿no? Sí, güey. Sí, sí. ¿Es un oso de estos? Ese güey se ve como el cricoso de los osos. Sí. No, pero un león el león que sea, ¿no? Es el oso cachazampe ese, güey. Mira, si es Karim León... Ah... ¿Si es León Larregui? Sí. ¿En Nuevo León? Si lo agarro pedo. Sí, yo pienso que el león ya valiste verga, o sea, porque... Sí. Si corres, te chinga. Te chinga. Y al oso como que lo puedes asustar gritando, güey. Corres de bajadita, güey. Pero un león, ¿en qué recinto? ¿Y bajo qué reglas? Ok. Un hexágono, güey. En un hexágono. Tres caídas. A tres radas. Dos de tres caídas, dices. Es que en un hexágono podrías subirte a la reja, güey. Y moverte. Ay, y... Porque el león no escala, güey. Exactamente. Los has visto escalar a los leones, güey. Pero, ¿qué tal en la reja, güey? O sea, ¿qué tanto se va a sentir identificado, güey? Son escaleras para ellos. Sí, güey. Estás tan más pelada. Tienes los... Sí, te va a brincar así. Sí, güey. Es más, te apuesto que la reja está a su distancia de salto, güey. Se te pone como Spiderman. Ladder match el león contra mí, güey. Money in the bank. Un león, un oso. De un oso no estoy seguro. Pero un león, mira. Con la zurda, dice. Amárrenme una mano para que sea justo para el león, güey. Mira, si me dan un machete, digo que sí le pongo una chinga a ese, güey. Ah, sí, con un R15, güey. Por supuesto. No, 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 no. Un R15, no. Un machete, güey. O sea, un... ¿Un machete? Con un machete sí le pones una chinga. No creo, güey. Pues, lo puedes lanzar el machete, ¿no? En primera. Dormido a lo mejor. Un calcetín con un sorte. Si lo agarro crudo. Porque, mira, también tiene cara como que anda bien crudo el vato. Como que la amaneció, güey. Ven todo lo que hizo aquí en Atoriyama, güey. Ven cómo nos rompió, güey. Pero bueno, ya le hacemos a las noticias más... Nos reímos para... Hablando de peleas, güey. Ah, peleas puesto. Pues, se hacen peleas y de osos. Y de osos. Vamos así de... Ese es un oso más grande que el malayo, güey. Voy a tratar de emitir el país. Pinchosote, güey. Todos piensen que es Perú. Fue Suiza. Fue Suiza. No, esto no pasó en Suiza. Finlandia. Allá le regalan esto. Mujeres se pelean en la vía pública por termo Stanley Starbucks. Slash video. ¿El video puede salir? Sí, aquí estamos. Tenemos la reacción. Bueno, cabe recalcar que el contexto de esta madre es que empezaron a sacar colaboraciones de Starbucks con Stanley. Está bonito. Está bonito, la neta. Está bonito. ¿Qué es Stanley? Es unos termos como lo Yeti. No sé, yo no los he probado. ¿Esto pasa en Yeti, güey? Tienes uno en la mano, güey. Ese no es Yeti, güey. Helao. No, bienvenidos al Himalaya. Es Yeti, güey. Ese es abominable hombre de las nieves, güey. Es Yeti, güey. No puede ser el nombre por derecho. Es un sasquatch este. O sea, no tiene nada que ver con Marvel esta mamada. No, claro que no. No, ese es Stanley. Ese es Stanley. Sí, moga. No la había agarrado, güey. No la había agarrado, güey. Qué bueno que lo dijiste. ¿Por qué? Entonces, básicamente son los termos muy fresones. Están muy de moda. Hay mucho mame de que están enormes. O sea, ese es otro... Estuvieron de moda, güey. Creo que tienen litro 77, güey. Es demasiado, o sea... Y los tan pesados. Güey, más de una guama. Exactamente. ¿Quién toma tanto? Esto ya vacío está pesado, güey. Imagínate esa mamadota. Exactamente. Si subían TikToks de que... Con Stanley en el gimnasio. Y luego con un bote de basura, güey, tomando agua. A la verga. O sea, no, sí, sí, es una exageración. Lo que es. Ahora entendí el meme de la raza aventando los garrafones. Ya entendí. Ya, ya se entiende. Sí, exactamente. Que sí es real, güey. La cuestión aquí es que esta madre era limitada y costaba 800 varos. Y se vendieron tan en chinga que ya los están revendiendo en 3,500 varos, güey. Y aún así hay raza que los compra, güey. O sea, que no es exclusivo de Costco este pedo. No, de Starbucks, güey. Qué bendición es el Costco, ¿eh? Mira. La reventa. Mira. ¡A la madre! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Concinos! Güey, ¿sabes qué sería lo más cagado? Que le hubiera vergüeado el termo a los vergazos, güey. ¡RKO! ¡No, mames! Y le tiró todo lo que trae a Starbucks. Ella sí se abrigó un oso, güey. Como 2,000 varos en producto. Ella sí le ganó un oso. Ella sí le ganó un oso, güey. ¿Por qué hizo eso, güey? Hay audio. Sí hay foto y video. Hay audio. Alguien deténganlo, se van a matar. Porque el que graba no ayuda. Ahorita le bajan el pantalón. ¿Alguien ya en el culo, no? ¿Alguien robes el termo, pete? Llega al ferrado, dame, güey. Güey, la neta. Hubiera estado bien gracioso, güey. Que después de ese putazo el termo se haya tronado y esté inservible, güey. Sí, las dos así. Al contrario, güey. Si no le pasó nada, el termo... Pero, o sea, ¿a qué tienes que llegar? Valió la pena. Si no le pasó nada, valió la pena. ¿A qué tienes que llegar, güey? Para correr por la espalda de alguien y jalarle el cabello y tirarle al piso. Yo digo que no hay contexto, ¿no? O sea, no creo que sea como... ¡Dame el pichita, hermano! Mira, a lo mejor... Si no, en la fila fue como que... Pues, las que no se hacen para allá. Y le oía la otra. Pues, es que las que llegan tarde. Y ya como que se empezó a calentar. Escupió a su café, dices tú. Sí, exactamente. Y yo pienso que no fue... Pues, es que las que no se cogen en su casa. O a lo mejor es más denso, güey. A lo mejor es la que le hacía bullying en la primaria, güey. Y toda le gana el termo. No mames. Si te vas a... La siguiente vez que te vea, ojalá estemos en diferentes escenarios. Y huevos. Y huevos, güey. O a lo mejor fue a la boda de su amigo comediante, güey. Con el novio. Y le pisó las botas. Y le pisó las botas, güey. O tal vez están en la fila. Y luego se acercó el esposo y le dijo, le ha ido. ¿Cuál es la probabilidad? Y a la verga, güey. Del uno al tres. Del uno al tres. Uno, dos, tres, dos. Ah, no se hizo. Mamaste, mamaste. Es una posibilidad también. Nunca lo vamos a saber. Pero solo en México, señores. ¿Qué pasa, huevos? Sí, la neta... Hay algo por lo que ustedes dirían si me avergonó alguien. Algo material, dices tú. Sí. No, no te creas. No, puede ser un concierto. Si un oso está buscando yo. Una fila en la que tú dirías, si se me meten, se muere este pendejo. Una fila. Una fila. Mira, si me estoy cagando. Ok. Y es un baño. O sea, si estoy, no sé, no sé, en un concierto, en un festival donde el baño limpio es muy peleado. Ok. No, no, el baño. El baño es muy peleado. Poder llegar a cagar. Sí, y me estoy cagando machín, güey. Y el de adelante me anda de mamón, güey. O se me mete, güey. No, es... Si le suelto un cabello chetado, güey. Es una gran situación. Es más, güey, me zurro en la mano y se la aviento, o sea. Sí, güey, no, sí. A la verga. Yo creo que sí tendría que estar chingue, 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 chingue para botarme la canica y soltar a un vergazo, güey. Pero con qué artículo se dice. Pero si te estás sudando, estás sudando frío, dices, si me cago me tengo que ir en estival. Ya estás así, güey. Ya estás así. Sí, sí, sí. No, no hay opción, o sea, traes tu cangurera con tu celular, tu powerbank, güey, no traes un cambio, no venden ropa ahí, güey. Si te cagas, te tienes que ir y no viste a tu artista. Sí. O sea, pone la fila, está el Johnny, huele a cagada a toda el área, pero está el Johnny, güey, sale alguien y dice, discúlpame, y se mete a la verga. No dirías, te vas a morir cuando salgas. Si sigo vivo cuando tú salgas. No dirías, te voy a hacer cagada, güey. Si sigues vivo, si sigo yo vivo cuando salgas, la vas a pasar mal. Sí, la verdad, sí, cagar yo creo que es una lindecidad. Es una prioridad. O sea, no puedes pensar, la verdad. No, no, güey. Es algo que se tiene que respetar, creo. Sí, es algo que se respetar. Tu cuerpo te dice popó, o sea, popó y nada más. Que también, vamos a ponernos un poquito más escatológicos. Estamos de acuerdo que se siente mejor andar recién cagado que recién venido. No. O sea, similar, pero sí... Depende, ¿hubo baño después o antes? A ver, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, porque puedes recién cagar después de un baño y dices, no mames, acabo de bañarme. No, 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 no. O sea, por ejemplo, de... Me ando cagando, llego al baño, ya cagé y andas como dos horas bien feliz, güey. Ok. Y el recién venido es como, son diez minutos de satisfacción, güey. Es que también dices, si no me hubiera venido, el mundo hubiera seguido igual. Pero si me hubiera cagado. Sí, güey. Yo siento que más satisfactorio andar recién cagado, güey. Ok. Yo creo que nunca, o sea, sí es más cabrón cagar porque, pues, yo nunca me he tenido que meter a bañar por venirme, ¿no? O sea... Pero la cagada. O sea, no por el acto de venirme, tal vez todo lo que implicó el que llegaras a venir, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y tal vez miel no es tan buena idea la siguiente vez. Pero así por el acto de venirme, pues, no. Y por el puro acto de cagar, a veces que dices, no, voy a llegar tarde, pero ni pedo. Sí, sí, la neta sí. Pero mira, si sales de bañarte, de repente sí se antoja. Sobre todo cuando te haces la... el mantenimiento. La qué, ah. El mantenimiento, ¿no? O sea, si dices, ah, mira, pues, aprovechemos, ¿no? Ya que estamos... Bueno, ya que se ve, pues, ya está bien confundido, güey. No sabes qué está pasando, güey. Soy el único que le pasa. ¿No tienen jarosha? No, güey. Se la acaban de medir con el plicómetro. O sea, yo siento que disfrutas más una manoseada después de bañarte que una cagada después de bañarte. Ok, sí. Ah, por supuesto. Sí, sí, totalmente. Ahí está. Sí, 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 sí. Sí, bueno, te doy el punto, sí, tienes razón. Bajo ese criterio. Quiere decir que, o sea, pero estás hablando porque... Únicamente porque cagar es sucio y venirte es limpio. Pero le está diciendo la comparativa. Así que digas que limpio. Exactamente, exactamente. O sea, dices tú, si yo cago, voy a cagar antes de bañarme porque estoy sucio. Pero me lo bajan. Bueno, digo, déjame. Exacto, güey. Voy a eyacular después de bañarme. Voy a cavar. Porque es algo limpio, pero no es tan limpio. Exacto, no estás limpio, güey. Pero de todos modos se siente más limpio que el otro. Depende. Sí, por si puede. Depende porque también hay veces que también estás un perfecto. Ah, bueno, sí. Que dices, no se ocupó papel, qué bendición. Yo sí desconfío, güey. Yo sí tengo que revisar hasta escarbarle a ver si sí cagué, güey, porque... Porque dices, ah, cabrón. No hay manera, no hay manera porque hasta sonó, dices. Estás ahí a ver, güey. Sí, es cierto, ¿no? Sí, güey. Con una toallita humedad. Pero qué... Hasta te sientas orgulloso de ti que dices, no mames. No, dices, necesito tomar más agua, esa madre está inseca. Bueno, no lo había pensado así, güey. No, según yo que salga el clean es perfecto. Es como debería ser. En agua, en fibra y en todo. Ok, ok. Que salga clean. Que salga clean. O sea, que naturalmente tu guano no debería estar sucio. O sea, yo no soy nutriólogo. No debería ser el siempre sucio. No debería ser el siempre sucio, debería ser el siempre neutral. Él a veces limpio. Él siempre limpio. Él a veces limpio, diría yo. Es que así como que tú ya es limpio. Es que a veces nomás te suda porque existes, güey. Sí, güey. Hay veces que hace calor, güey, y ya... Sí, de repente... Ah, cabrón, soy yo, güey. No va a parar a que se ve entierta. Bueno, eso no me ha pasado, güey, pero... Ni a mí. En el jale ya a las tres de la tarde. Me ha pasado que otra gente sí huele. Que dices, hijo de su puta madre. No, no, no hueles a culo, güey. Tú mismo dices, ay, ya el pH hace el ego. Ah, ok, ya te entendí. El pH con el que salí de la casa no es el pH que trae gorito. Sí, sí, ya te entendí, sí. Bueno, pues es que nadie nunca, güey. No, por eso, por eso, por eso. De repente tú lo percibes. Pero de eso le era culo, güey. No, 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 no le era culo. No. Es muy diferente, le era culo, sí, sí. No, así era cuando sudas a un putero, güey. Sí, ¿cómo? Cuando sudas a un putero, así. También queda eso si se pones a luchar, güey. Después de... Con un oso. Sí, güey, o sea... O con un león. Con un león, sí. O con una rica gorda por un termo. Güey, volviendo al termo, sí. La neta, está muy bonito, pero no sé si me agarraré vergazos por él, güey. No, por el termo. O sea, ¿tú para qué usarías ese termo, güey? Sinceramente, ¿qué función le ves a traer un litro seiscientos de agua o de café o de... Agarrarte vergazos, güey. Güey, soltar un vergazo con uno de esos siento que sí matas a un cabrón, ¿eh? Sí, sin pedos. Si te dijeran a escoger un machete y esa madre para pelear con el oso. Creo que eso. Tiene mejor grip. O sea, tiene mejor grip, güey. No se te escapa, güey. Una de ida, una de vuelta y quedó el pincho. Y aparte con ese te besas hasta como bien bad bitch porque es rosita, güey. ¿Sabes de acuerdo? Si lo rellenas de cemento, güey. Deja tú. Si es de semen, güey. No es ese güey. Si rellenas de caca, güey. Un litro ochocientos de semen. Casi me desmayo, pero te voy a partir de tu madre, o sea. No te junto niña coquita, güey. Si no te descalabro, te hago un hijo, mijo. Oye, pero ¿no hay restricciones para subir esto en un aeropuerto, güey? En un avión. O sea... O sea, nomás con que lo lleves vacío y ya le puedes dar en la madre a alguien adentro con un litro ochocientos de puro acero, güey. Al piloto, no. De puras experiencias Starbucks, güey. Están las aeromosos ya aterrizando de que nos lo advirtieron, güey. Nos advirtieron que esas madres podrían ser utilizadas como arma. Oye, ahora que lo pienso también, es cierto, güey. Starbucks y vende experiencias, es la experiencia de agarrota de vergasos. Sí, sí. La experiencia de su vida, esas dos señoras. La experiencia de tener este contenido. Se han agarrado a vergasos. No. Jamás. Yo era muy de agarrarme a vergasos en la secundaria. No mames, neta. Era muy violento, sí. Ya se me quitó, gracias a Dios. ¿Y cómo lo cantabas? O sea, que tú y yo... No, es que lo soltaba, güey, así directo. O sea, sin avisar, culero. No es que nos vamos a ver. O sea, de que me la estaban cagando y yo estaba loquito, güey. O sea, iba directo a soltar el putazo. O sea, nunca partí, madre. O sea, siempre fueron como que tiros muy parejos. O donde perdía o nadie ganaba, güey. De que llegaban a separarnos antes de que llegaran a mayores. O sea, nunca ganaste. Pues se podría decir que... ¿Qué es ganar? Ajá. Abro hilo. No es ganar, es ganar. Se podría decir que... O sea, pues sí llegué a tener huellas contra el piso, pero... Pero pues tampoco así como de... Pero en peleas. Ajá, pero sí. Pero tampoco así como al punto de dejarlo tirado y yo irme, ¿sabes? O sea, no... No, o que me levante la mano así después de la pelea de que este güey gane. Ok, se acabó el round, no fue fatalito. Ajá, sí, o sea, pues... Más, sí, entraron como gatos, güey, a la verga. Y nos separaron y ya. Ajá. Pero sí, yo sí era muy violento, güey. No mames. Eres señor violento antes. Luego... Si no dicen ya estuvo, ¿cómo sabes que ganaste ya hasta que se desmayó el otro cabrón? Sí. Hasta que llora, siento yo, ¿no? O que tú dices... Ya. Ya. Y ahí fue. O sea, si tú puedes decir tranquilamente, ya fue. Y la otra persona nomás está así, dices... Sí, ganaste. Sí, gané, ¿no? Sí, sí, sí. Si tú decidiste parar, quiere decir que ganaste. Esa es la indiscutible, diría yo. Sí. ¿Tú tampoco lo dices, Evo? Una vez en la primaria. Neta. Es como la que tengo más hi, güey. Porque... Bueno, yo siempre he estado gordo, ¿no? ¿Cómo que se va a ver que el pito con Gervas? Porque la maestra se pasó al pendejo de acá. ¿Cómo que se va a bater? Pero una vez el pinche profe de educación física. Ah, te peleaste con el profe. Con el hijo del profe. El profe mandó a su hijo de para que lo defendiera, güey. Me lo estaban cagando a mí y un compa, güey, ¿no? Y ahí me valía verga. Se gustan, se gustan. Le empezaron a dar con la pelota, güey. Acá le empezaron a dar... A cañonazos. A apuntar, güey. A cañonazos. No, madre. Estaba acá nomás haciendo cebolita en la cancha, ¿no? Y me envergué, güey. Y salí corriendo. Y yo sí llegué sin avisar con el primero. Eran dos culeros. Y el primero sí lo conecté. ¡Pah! Y ya se quedó llorando, güey. Me fui con el segundo. Con el segundo sí nos fuimos al piso. Pero pues yo estaba más pesado, güey. Yo les hacía abuelita, güey. Y ahí muere, ¿sabes? Ahí queda la barra. El licenciado se pone a echarse su lonche ahí arriba del vato. Entonces ya mi compa se va, güey. Y yo salgo corriendo, güey. Y voy a donde está la maestra, güey. Pero no le dije nada a la maestra, ¿sabes? Yo llegué y me senté ahí. Empecé a llorar, güey. Me vergué a dos güeyes. ¿No le ha pasado esto? Se la vergué a la vida. Me agarraron a cabezazos mis puños, maestra. Yo no dije nada, güey. Yo nada más llegué y me senté y empecé a llorar, güey. Y en eso llegaron a esos dos pendejos, güey. Llegaron corriendo y digo, maestra. Pinche Luis Enrique nos partió la madre. Llegó y nos pegó a mí en la cara. Y a mi otro compa le pensó. Y le pegó en el estómago y la madre. Y luego la maestra. Luis Enrique sería incapaz de hacer. Porque yo era el ñoño, güey. Es que pelea la carita, güey. No se ve como el que se vería un cabrón. Y me volteaba y me dijo, ¿es cierto, Luis Enrique? ¿Le pegaste a tus compañeros? Y yo llorando. No, ma. Sí, maestra. Pero es que ellos nos están diciendo cosas. Hicieron llorar a Filiberto. Así se llamaba mi compa. Filiberto. Es que, mira, también. 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 Es culpa de los papás. Es culpa de los papás. Tú te juntabas con Radioactividad, güey. O sea, estabas llamando. Filiberto, güey. Y volteaba la maestra. Ah. Ya vieron. Yo les dije, castigados los dos a la verga. No. Sí, güey. Vergueados y castigados. Vergados y castigados. Yo nunca tuve ese poder. Yo siempre era como que sí, fue ese güey. Yo hasta la fecha. Nunca me peleé. Nunca me peleé, pero o sea, la maestra sabía el cambio de tuerca en giro. Sí, cabareteó. O sea, la maestra le sabía, güey. Regla de tres. Regla de tres. Regla de tres. Regla de tres. De ahí salió, de ahí salió. De ahí salió, güey. Ese fue el evento canónico que hizo que tú fueras comediante. Sí, yo creo que ese fue el momento, güey, que más acá me acuerdo de unos putas. De una pelea. De una pelea. Es que sí. No, yo no, güey. La verdad. Y a partir de ahí me buscaban, güey, estos dos todos los días, güey. O sea, y ellos me empezaban a dar vergacillos, güey, ¿sabes? Ah, los chingaqueditos, así de... Sí, güey, pero acá culerillo en la panza, güey, la madre. Y yo me emputaba y los empecé a conectar en la cara, güey. Esos güeyes vienen legantes de judicial, güey. La costilla para no dejar marcar este güey a la jeta, güey. Pero un día me confundí, cabrón, güey, porque el vato se hace para atrás y me dice, es que así no se vale. Tú golpeas a la cara. Y yo, pues, ¿qué estamos haciendo, güey? ¿Estamos jugando de Wii o qué? ¿A poco hay reglas, güey? No, güey. En el cuello, así que, ¡tas! Aquí atrás. Sí. En la nuca. O en un huevo, güey. ¿Sabes también? Por acá estaba un chingo, el que era el putazo así con el dedo así, aquí en la costilla, güey. ¡Hala, verga! ¿Cómo cagaba eso? O sea, es que dolía un sote en un calcetín, güey. Sí, y vámonos. En los riñones, güey. Es que dolía una vez mi tío me puso... No, no, no. O sea, es que el día que se fue. A mí me cagaba, por ejemplo, en la cafe, güey, en la fila. A mí me llegan y me conectaban en los riñones, güey. Hay una que es como una cachetadita, pero acá en el riñoncillo y te arde, güey, bien culero. No, mami. Esa, sí, güey. Es que hay técnica. Ahí sí. Yo estaba en la escuela ñoña, güey. Esos güeyes ahora crecieron y son judiciales, güey. El güey que le hizo acá el... Tenían talento, güey. En la marcha el año pasado. Y mira, maestra, lo que le encontré. Mira, maestra. Él lo traía. Pero a mí, ¿sabes qué? Me caliente un chingo. Oh, güey, los zapes, güey. Los zapes. Sí, no te los tolar. Y más cuando es aquí en el cuello, güey. El de la nuca lo aguanto más. El del cuello, ¿cómo me zurra, güey? En la nuca, güey. Yo, lo que sea, putas en la cabeza, eso sí. No, güey. De hecho, ahora que recuerdo, hubo una vergüiza que sí me gané cuando estaba en la militar. Porque... En la militar. Sí, cuando... Si eres un hijo de tu puta madre. Cuando estuve en el reclusorio. En el reclusorio norte. Este, pequeño dato sobre... Estuve en la militar en Estados Unidos. Pequeño dato sobre... Pequeño. Pequeños datos con el señor... O sea, dato normal, pues. Sí, sí, un dato. Un dato, un dato. Mira, es que para ustedes es un pequeño dato. Para mí es un dato. Ok, ok. Así como el pollo loco, para mí es un pollo normal. Para mí es un da. Este, bueno... Bueno, este... Fue justamente por eso. Porque había un chino que, pues, sí estaba así. ¿Qué, güey? Mi compa el menos xenófobo. Estaba Kamekong, güey. Este, y, pues, dato curioso. A los chinos les caga que les agarren la cabeza. Porque solamente sus papás pueden hacer eso. Oh, ya, ya, ya. ¡Me caga! Era como... Era como picarles el culo de cuentos. O sea, se enojaban más ching, güey. Como picarles el culo. Y había un cabrón que yo me la mantenía haciéndole eso, güey. Y hubo una vez que ya fueron vacaciones, güey. O sea, yo me la mantenía haciéndole así, güey. Para... Para apuntarlo, güey. Porque, pues, yo tenía posición un poquito arriba de él. Así que, pues, podía hacer abuso de... Dormía arriba de él. Podía hacer abuso de autoridad, güey. De que... Si era el señor miniatura, el güey. Güey, güey. No, pendejosas de que lo ponían. Había una madre que... El vato no tenía piernas o que chingar. Decía que... Tenía más rango, pues. Tenía más rango. El señor chiquito con zanco, cero. Tenía más rango que él, güey. Y se lo agarraba sentado. Le decía que no, pues, atención. Se tenía que quedar quieto así, güey. Y yo llegué y le chingaba el alma. Se tocó en la cabeza. Era para play, como siempre estaba acostado, güey. A ver, es de la verga. Con que me parezca gané, güey. No le esconde las prótesis a Pablo, señor chiquito. Que es la última vez. Me la aplicaron bien feo. O sea, esperaron a que fueran vacaciones. Porque, pues, toda la... Era, creo que de Thanksgiving. No me acuerdo qué era. Pues, todos se fueron a sus casas, güey. Se la reclamaron a sus papás. Y algunos extranjeros. Por ejemplo, varios mexas y los chinos y así. Que no se lebran a esa madre. Pues, nos quedamos ahí. Estábamos todos en un mismo piso. Nos juntaron, güey. Y no había supervisión adulta. Más que, pues, una hora al día, güey. No más para que si éramos vivos. Y en una... La prueba del espejo. Y en una de esas, güey. Yo iba caminando hacia el cuarto donde estaban mis compas. Y se abre una puerta sin sigue de mí. Me agarran tres chinos, güey. Y me meten al cuarto y me empiezan a dar vergadazo, güey. Y tres son pocos. Son un vergo, güey. Te fue bien. Güey. La neta, sí fue... Me tumbaron dos brackets, pero... Ese momento, Cell. Pero me... Yo, el verdadero... Me defendí bien porque cuando apenas me estaban como que forcejeando... Pues, son chinos. Estaban chaparritos igual que uno, güey. O sea, sí estaba parejo el tiro. Ay, tres contra uno. No, pero espérate. Pero ellos casi no ven, güey. Ajá, exactamente. No, así vendí la lámpara del celular y los gorros así. Alcancé a empujar uno contra el espejo. Lo rompí. Me lo cobraron después. Todo pendejo. Pero así me metieron buena verguiza después de ese empujón que metí. O sea, fue el único vergazo que conecté. Humillante porque lo alcancé a tirar, pero ya no... Y rompiste un espejo, güey. Y rompiste... Sí, eso me apuntó. Se ve así como aparatoso. Ajá, más películas, más cinematográficos, güey. Sí, güey. Pero sí, güey. La neta, sí me metieron... Sí me gané esa chinga, la neta, güey. Tres chinos. Y les agarré la cabeza a las tres horas. ¡Peor la puta! Pero bueno, hablando de putazos, ¿qué te parece si pasamos a Atlántica? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Hablando de putazos. Este... La verdad es que yo desconozco el contexto de esta madre. No sé desde cuándo se empezó, pero sé que es un éxito, güey. Pues ya van cuatro, ahí dice, güey. Van cuatro ediciones. Van cuatro ediciones, es la cuarta edición. Son básicamente boxeo de streamers, slash youtubers. Se celebran en España. Creo que este año va a ser en el Bernabéu. Va a ser en el Bernabéu, sí. Este... Agarran mexas... Bueno, agarran güeyes de habla hispana, más bien. O sea, agarran bastantes cabrones. Suelen ser putazos bien por... Agarran buenos pesos. Por ejemplo, el año pasado fue un clásico de clásicos. Germán contra Fernanfloo. ¡Oh! Ese estuvo sabrosa. ¿Quién es Fernanfloo? No mames. ¿No sabes quién es Fernanfloo? El crack. Es un youtuber muy famoso. O sea, es de los grandes. Latinoamericano. Sí, de latinoamericano. También fue Rivers contra Rivers. O sea, agarran valor histórico y peso, ¿no? Ajá. O sea, y bueno, y Simón... O sea, pues es que también les hacen un pesaje. O sea, ¿acuerdan un peso entre los dos? De que no, ¿sabes qué? En tantos kilos quedamos y pues ahí tratan de quedar parejones. Pero la ex... Perdón, Rivers es exmilitar, ¿no, güey? Una mamá. No sé. La Rivers, sí, según yo, estuvo... Pues repartió buenos vergasos. Porque tuvo dos peleas, güey. Está entrenada, güey. Pero perdió, ¿no? O sea, no se la dio. Es que fue una mamada, güey. Así como en ciertos roasts. Estuvo vendido. Este... Este... Pues fue para que no ganara las dos, siento yo. Porque sí repartió... Bueno, hubo un round que nomás le... La otra morra nomás recibió putazos en la cara. Y ahí... Se la separaron porque... Porque hubo abrazo y... Y ya, pues ahí quedó. Y cuando anuncian el ganador... Así como... Tengo un cierto roast. Todo el público de... ¿Qué? ¿Qué ganó él? Un cierto roast de cierta productora de cierto... Cierta ciudad. Municipio. Nada, no es cierto. Puro cato. No ando ardido. Este... Pues sí, o sea, de que le dieron la victoria a esa morra, pero... Ando ardidito. Ando ardidito. Poquito nomás. Todavía lele, todavía lele. Todavía lele, todavía lele. Todavía lele. Todavía lele. Pequeño dato. Este... No, pues es que me cayó la lluvia. O sea, sí. Sí, sí, sí. Salí muy mojado. Llovieron vergazos. Llovieron vergazos. Este... Y pues ya le dieron la victoria a esa morra, güey. Y pues obviamente todo México se emputó. Sí. Y ahora este año anunciaron... Porque las peleas femeninas siempre son las más chidas. Porque la anterior, la de Rivers, fue Ari Gameplays. Y ella sí ganó. Ah, va a estar la cobra también. Wow. Sí. Van a estar buenos, güey. Y ahora la pelea femenil va a ser... Va a ser doble, güey. Va a ser por equipos, güey. Va a ser la hermana de Ari, Ama Blitz. Y Alana. Y Alana. Que Alana, si me... Está mamada. Sí, sí. Y güey, yo la veo y digo, ¿esa mamada qué? Sí, pues Alana es una atleticia de ese atletillo. Sí. Siempre está... Juega a soccer ella, ¿no? Una mamada así, sí. O sea, es una verga la morra. Está mamadísima. Y la... Y contra la que va es una chava... Se llama Annie Saxer. Es una chava que juega League of Legends. Que no es por tirarle mierda, pero lleva toda la vida estancada en plata. Este... Y su... Y su encanto es que se emputa y grita y le pega a la mesa. Y por eso cree que es buena peleando. Porque ella incluso dijo que no, sí. Yo tiro buenos putazos. ¿Qué no ves cómo le pego a la mesa? Y es de... Morra. No, lo mismo. Güey, se atrevió a decir que tenía más barrio que las mexicanas. ¿De dónde es? De España. Cosa que dicen los españoles, cosa que dicen los españoles. Güey, hay un meme que me da mucha risa que es de... Están muy cocinando de que la opinión más culera que vas a escuchar en tu vida, un español. Sí. Este... Todavía le preguntan de que no, güey. Pues, ¿quién crees que sea la más fácil de vencer? Y lo dice. No, pues, a lana porque se ve más chiquita. Y es de... No mames, morra. No estás viendo los pinches brazotes que tiene. Y luego, aparte, güey, lo que más coraje dio, güey. O sea, se empezaron a quejar. No, es que yo sí estoy acá. Bien piñado, güey. Me gustó, me gustó el chismecito, güey. ¿Es puro box o es...? Es box, es box, es box. Este... Se le hicieron de pedo a lana porque no es justo que ella lleve toda la vida entrenando. Que dice, pues, no es mi culpa, güey. O sea, dijo ella, pues... De nada. Entro en un fútbol, no box. Dijo, no. Ah, sí, entrenas. Ajá. Y luego de... O sea, sí, nació, pues. Ajá. Y luego después dijo que... No, tuvimos un video que subiste hace como cinco meses. Sí, una actividad con un entrenador de box. De una clase. Tú no has hecho colaboraciones, o qué, güey. O sea... Ahí hacía... Aunque estuviera años en box, pues... Mamaste, mija. O sea, si... ¿Cómo te aceptaste? Sabes que va a haber un evento de este tamaño y estás en el... En el... En el mundo de ese. Dices, pues, voy a prepararme para eventualmente... Ajá, claro. Tener tablas, tener bases. Exacto. Y, pues, mucho menos abres el hocico de esa manera, ¿no? Güey. No sé si podamos buscar el clip de cuando estaban hablando. Este... Primero el de... ¿Lo quitaste, güey? No, es que el... Creo que... Sí, güey. Lo borraste, güey. Te dije que lo buscaras para eso. Sí, pues, mira. O sea, busca, este... A ver, vamos a... Careo, velada, pelea de morra. Es una cosa así, güey. No sé cuál sea la búsqueda adecuada. Alana pelea, busca... Alana velada, más bien. ¿Alana velada? Sí. Alana... ¿Ahí puse Alana nomás? Sí, Alana... A ver. Entonces, ellas son como los... Ah, güey, ve el video del entrenamiento, güey. ¿Es esto? Bueno, ese es el video. Suben videos de cómo están entrenando, güey. Ah, ok. Eso es un tic-tac. Pero, pero velo, güey. Está enferma esa morra, güey. De que dieciocho huevos... Güey. ...dos plátanos. Como Rocky. No me cuadran tus matemáticas, güey. Dieciocho huevos, dos plátanos. Ajá. ¿Por qué? La velada... Haciendo la pose de Rock Lee. Grande, grande. La velada del año. Sí. Nah, no mames. No es el entrenamiento, ¿verdad? A ver, adelántalo, tontito. Probablemente nada, güey. Nah, bueno, pues, el chiste es que se pusieron muy mamonas en el careo, güey. Este, después fue un... Bueno, sigamos hablando acá de la lana velada. Sí, pues, pues, mientras buscas. Sí, sí, mientras buscas. Este, también, pues, la otra pelea, también de las más grandes anunciadas, fue la de... La del Mariana. No recuerdo contra quién va, pero esa sí está un poquito más pareja. El Mariana, acá estaba, güey. Este, ¿quién es ese güey? Plex. 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 No sé quién es Plex, güey. Es otro youtuber español. Bueno, streamer español. Está cagado el vato, es... Pero el Mariana se hace como bien pacífico, ¿no? O sea, como que el vato... Güey, anda... Anda emputado, güey. Ah, es regio. Anda emputado porque, pues, el vato es mejor amigo de... De la Rivers, güey. Y el año pasado le hicieron una chingadera. Y anda envergado. O sea, el vato sí dijo de que... No, güey, sí. Y le sacaron el tema en el careo de que... Tú estabas en la esquina, ¿verdad? ¿Qué se sintió perder? Uuuuuh, la virga. Ah, mamoncitos. Bueno, vamos a buscar en el historial aquí. Sí. Este, a ver si... Porque también, o sea, el video... Ah, porque esta es otra. Esta chava, esta... Ella es la que va contra Amablitz, la hermana de Ara. La hermana de Ari. La hermana de Ari. Y digamos que, pues, le empezó a crear un poquito de hate porque empezó a tirar mierda en el careo. Y al día siguiente del careo, de que sale el video, dice esto en stream. Por favor, play, compañero. Mira, los argentinos son buena gente. Los peruanos son buena gente. Los chilenos son buena gente. Los mexicanos no los soporto. A la vida. O sea, te ha... Me tenéis hasta los cojones, loco. Qué puto pesado soy. Sí, qué puto pesado. Sí, qué asco de comentarios. Sí, qué asco de fandom. Y qué asco de todo, loco. Qué puto coñazo dais. ¿Y es la que le pega a la mesa? No, ahí... Coño, qué puto coñazo. También juega a la inflación. Esa es la que le van a dar con la mesa, güey. La foto de Rivers ahí. Es Riversiari, mis reinas. No, sí, suena como que quiere un putazo en la gata. Güey. No es cierto, no es cierto. Lo que muchos están diciendo que es su, como que estrategia para rajarse por el hate. Rajarse por el hate. Porque ha habido historial de güeyes que se rajan. Ya. Porque esto es demasiado, está afectando mi carrera. Ajá, sí. O sea, sí ha habido güeyes que se han rajado. Y pues puede que pase y se cancela la pelea. Bueno, de hecho, a veces, no, por ejemplo, el año pasado, por eso Rivers peleó dos veces. Porque hubo una de las chavas en otra pelea que canceló. Y dijo Rivers, ni pedo, me rifo dos. Realmente ganó. Y ahí fue con el careo cuando fue Mariana contra Plex. Y el vato lo albureó y pobre Plex no ha tenido el albur, güey. No, el del chile. El del chile, sí. Le faltó callo y lo vamos a poner. Yo tampoco quería venir así como de mala vibra. De hecho, te trajo un presente. ¿Es un pepino? Es un chile. Tú decides cuándo quieres probar el chile mexicano. Y si lo como, güey. O sea, le da un buen mordisco, güey. ¿Se supone que tiene que picar? Pues no iba para ahí el pedo. No, no más tienes que comértelo, ¿no? Ajá, o sea, no, no más que para que pruebas el chile mexicano, güey. Pero sí te gustó el chile mexicano, güey. Güey, y luego todavía después hubo una historia donde se sigue comiendo el chile. O sea, se seguía ensartando el pobre vato solito, güey. Le falta callo, güey. La velada de siento yo que es un gran evento. El año pasado tomaron Twitch. Dejó de jalar a la verga. Sí, de tanta audiencia. ¿Cuánta gente lo vio? Un chingo. Suficiente para que se caiga de Twitch. La verdad, te desconozco el dato, pero sí, a huevo rompieron un récord. O sea, sí fue una cantidad enferma, güey. Pero también fue culpa de ellos porque hubo varios visualizos en doble porque dijeron en el stream de que... Si están en la computadora, metan desde su celular, desde la tele, desde donde puedan. Vamos a romper el récord. En cuanto dijo eso, pasaron diez segundos y tronó a la verga. El CTA de esos eventos, qué peda. Güey, sí. Es lo que hay, güey. Estuviera padre ajustarlo a achicarlo. Mira, si hubiera una velada de comediantes, ¿con quién te gustaría el tiro? Ah, sí, güey. Contigo, güey, la neta. ¿Neta? ¿Te darías un tiro conmigo? La neta, sí, güey. ¿Por qué? No más, valor histórico. Porque eres chino. Valor histórico. Yo soy pro jiu-jitsu. ¿Por qué? A ver. ¿Crees que me podrías vencer? Porque siento que... Ay, el careo, el careo, el careo, ya. Ahí está el Ibai, mira. Siento... No, güey, o sea, siento que tenemos... Tengo una relación contigo bastante, este... Me tienes hasta... Llamar a un oxo. Buena, bastante buena. Llamar a un oxo, güey. La quiero mandar a la verga. Ya págale el copo. Y siento que no interferiría en cómo nos llevamos al pelear. Incluso creo que lo haría más interesante. Sí, soy bien rencoroso. No, sí, güey. No, sí, güey. Con esto sí te haría mierda, acá. Estaría bien, güey, estaría bien. Siento que tenemos el mismo... Ajá, o sea, una complexión parecida. Sí. Siento que sería un tiro bastante parejo. Por ejemplo, si nos ponen el licenciado de Ami, como que... Como que no, güey. No le muerdes un tobillo, güey. Un huevo, güey. Toda de la altura, güey. Lo caniqueas. Exacto. O sea, yo siento que sería parejo. No que quiera pelearme contigo, sino que... Sí, sí, sí. Dejen en los comentarios quién ganaría entre nosotros dos. Dejen en los comentarios. Digo, tenemos tiempo para el pesaje y todo eso. Sí, sí, sí. Se ponen... Más ahorita, pues. Dan tres mesecitos para entrenar. Sí, sí. Un medio añito, un medio añito. Un medio... No, tres mesecitos. Un tres mesecitos nos vamos a la madre. ¿Tres mesecitos? Sí que estamos. Estamos marzo. En el córner, en el córner. Güey, estaría bien vergas a armar una velada así de comediante. En la arena, imagínate. Güey, pero también siento que estamos medio disparejos en cuanto... Porque siento que ustedes son los únicos que están más o menos parejos, güey. Porque yo, por ejemplo, lo único que veríamos más o menos de mi canal sería Carlos. Los cuatro contra Yu. El Eddie a lo mejor, ¿no? Eddie y Torney sería un tiro parejo. Eddie y Torney serían... Eddie y Torney tienen que ser, güey. No, Torney trae mucho barrio, güey. Se ve más amarradito. Pero tienen que ser ellos con... O sea, tienen que ser Torney contra Eddie, güey. Sí. Para que venda. Para que venda tiene que ser Torney, güey. Sí. Sí, yo sí pagaría por ver eso, güey. Bueno, ya se puso muy local. Pero estamos hablando de pura gente que ha salido en el programa. Me podría poner con el Dan y al Dan, a lo mejor. Yo vería ese tiro. Sí, sí. Siento que ese sería un tiro medianamente parejo. Pues aquí, Chimi, Luisenciado. Chimi, Luisenciado. 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 Entre los dos podemos ver que ir al Dan. No es cierto, al Dan. Bromi, bromi. Bromi, bromi. Pero ya bájate. Sí, pues, toda la comunidad contra Estambul. No, no, güey, güey, ey, 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 ey. No, no, no. Estoy mamando. Te quiero mucho. Güey, acaba de entrar, güey. Todavía no le tiren bullying. Muy xenófobo para ser chinoso. Es muy verga, güey. Es muy verga. Muy xenófobo para ser... Es normal en los chinos ser xenófobos. Si no, pregúntale a los japonesesos en la Segunda Guerra Mundial, papá. Mi compa, el menos xenófobo. Mi compa, el menos xenófobo. Mi compa que se verguió a tres chinos en la mitad. Me verguiaron, güey. Sí, ojalá la comedia crezca y creamos nuestro público y atraemos a esa madre. Estaría bonito la velada, güey. Yo digo que si decimos que va a haber vergazos, crece el público. Pelada, güey. No siento que tengamos que esperar a que crezca. No, pero es que tendríamos que hacer un historial para que se diera eso. No, tenemos que ser hype. O sea, si entrenamos tres meses. Güey, realmente, muchos güeyes de la velada no los ubicamos, güey. Hasta el día de la velada y los empiezas a seguir. Exacto. Hay muchos deportes que no ubicas hasta las Olimpiadas, güey. Y dices, oh, se ve bien. ¿A poco el tiro con Erco no existe? ¿Cómo? ¿A poco el tiro con Erco no existe? De ciegos. A la verga. Sí lo hacen. Tiro con Erco de ciegos. Oye, ¿sabes qué estaría bien vergas hablando de Olimpiadas? Que sean unas Olimpiadas, pero de güey. Que se permita el chocho, güey. O sea, que puede lograr el ser humano de verdad con sustancia. Ajá. Sin límite. Sí, sin límite. El vato del tiro con Erco la agarra, ¿no? Sí, güey. Con el arco, güey. O sea, obviamente no jugarían con mismas reglas ni mismos récords. Pero siento que estaría muy entretenido de ver 20 cabrones drogados corriendo en una pista, güey. El cuerpo humano llevaba al límite, ¿no? O sea, completamente. Sí, estaría bien vergas, güey. Mamá, mis. Yo lo vería. Doflimpiadas, güey. Las doflimpiadas. Doflimpiadas. Yo lo vería, la neta. Wong pierde el control. Los esteroides probablemente... Están vergueando al árbitro. Están vergueando al árbitro. Entre los... ¡Puta madre! Están vergueando al público. Le estás pegando con la cola. Ya tienes cama. Su piel ya son escamas. ¿De dónde sacó otro brazo, puta madre? Con un brazo lo tiene arcando, con otro lo está pegando. Y lo metió en el culo. Sí, güey. En el culo. En el culo. No, pues se ha de haber sentido como el culo, güey. Ese aquí el Palacios. Hablando de deportes. Hablando de deportes. Para la gente que no sepa, pues hace poquito Argentina ganó el Mundial, ¿no? Spoiler. Hace un año. Spoiler. Pequeñito spoiler. Pequeño spoiler. Para mí un spoiler normal. Ok. Ganó el Mundialito. Un spo. Un spo. Entonces. Ya andamos bien necios, ya, güey. Ya, ya, ya. Tampoco es mentir por convivir esto. Nos queda cerveza de una marca que no podemos decir. Bueno, Jessica Frías, que es la expareja de Ezequiel Palacios, jugadora actual de la selección de Argentina. Vende objetos del Mundial de Qatar 2022 que ganó Argentina para pagar su departamento porque se separaron y el güey dejó de dar feria. Pero este vato cometió el error de regalarle sus pertenencias del Mundial a la morra. Ay, es que eso no lo haces. ¿Y qué vendió? Y después, pues, güey, la playera. La medalla del campeón del mundo. La playera de la final firmada, güey. Güey, y fue el empeño por cinco mil varos seguramente, o sea. No, no creo, güey. La medalla, güey. La medalla del campeón. Es como el anillo, o sea, todos les dan una medalla si ganan el tipo. A la verga. Sí, sí, tú sí dices. Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el apartamento. No. Pues, ¿cuánto costaba el apartamento, güey? También ella, o sea, no sé si sabe la de chambear, ¿o qué? ¿Y por qué se separaron? Ay, ay, qué bueno. Es que no, es que tiene que ver. Tiene que ver porque si le traía mucho odio, yo también lo vendo. Si le puso el cuerno dices, ¿vas a mamar? O sea. No sé, güey, si se cogió a su mamá, güey. Obviamente dices, nada más, sí voy a vender las cosas. Y tienes en tus manos, imagínate, güey. O sea, tienes en tus manos y te enteras que pusieron el cuerno y dices, ¿mamaste? Sí, sí. Pero si es como, otra vez dejaste la pinchita para arriba, voy a vender todo, pues no. Se te cayó el jugo, pues no, sí. A ver, bueno, entre los camisetas de la campeón del mundo para pagar el apartamento. Yo traté de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él. Digo. Ok, cuatro años. Digo. Cuatro años siento que no generas un coraje tan grande como para vender eso. ¿Tienes el final de esta historia? ¿Sí sabes cómo terminó esta historia? ¿Cómo terminó? ¿Tú sabes cómo terminó esta historia? Sí, güey. Eran réplicas, güey. No. O sea, es mamar. ¿Lo que le dejó? Le regaló las medallas y le regató, pero ninguna era la original. No. Y él se las quedó las originales. Las originales. Aquí está el video en short, güey. ¡Qué hijo de puta, güey! ¡Qué buena bola! Aquí está, aquí está yo reclamando todo, güey. La medalla a todo. Voy a subastar todo para pagar mi casa. O sea, está bien felizota la, güey. ¿La puedo tocar? Permiso, eh. Es increíble poder tocar esto. Bueno, listo. Pero yo, ¿qué sé si vos venderías lo más importante que él ganó como jugador de fútbol para salvar la deuda que tiene con vos? Sí. Porque, a ver... No se ve tan empotada. No. ¿No sienten como que la necesidad de soltarle un derechazo con esa forma de hablar? Yo estoy mamando al vato, o sea. Si él no pone lo que tiene que poner, van a desaparecer. Sí, porque yo tengo que tener mi techo. Yo ahora estoy trabajando. Ah, yo no sé. Ok, dijo, estoy trabajando. Ok. Ok. Pero no completa. Es argentina. No dijo de qué. No dijo cuánto gana. No dijo cuánto gana. Exacto. No dijo con quién sale. No dijo qué departamento iba a pagar. Pero es muy diferente, ey. No dijo que el color de ropa interior traía. Pero es, o sea, qué diferente hubiera sido de que, güey, la neta estoy valiendo verga porque cuatro años me dediqué nomás a tenerte todo limpio y ya, porque tú me mantenías por mi negocio para yo mantenerme, ¿no? O algo así. O no, dejaras tú, pues, ahí va, pensé, después de un divorcio, según yo, ahí... Hay algo. Hay moche, güey. Y no creo que gane poquitos y gane el mundial con la selección. O sea, yo siento que también el vato ahí se pasó de culero. Que no le quiso dejar, que le dejó puras réplicas, güey. Y juega en París, güey, el vato. Ajá. Sí, aparte también, otra cosa, güey, que el hecho de que... Que le habían hecho a él también. Lo que le regaló con mucho amor fueron réplicas. O sea... ¿Estás seguro que fueron réplicas? Porque en su momento no lo regaló con la intención de... Para cuando lo vendan, o sea, es real. Exacto. Ezequiel Palacios le había regalado una medalla réplica a su exnovia. Creo que cuando el amor... Fue una de chocolate, güey. Bueno, igual la medalla sí, pero las camisas... Bueno, pero la camisa... Están firmadas y apestan. Están firmadas y apestan, sí. Pero siento que eso es un valor más... O sea, siento que no tiene tanto peso como la medalla, güey. Ah, no, creo que no, güey. O sea, una camisa, pues, que la buscan otro partido, la firme y diga que fue en ese. Exacto. Igual a otros cuatro veces les dan una réplica de la Copa del Mundo cuando ganan. Déjalo, según yo, la morra empezó a vender todo, güey. La playera. Y la torcieron de que nada, mamaste. Pero la medalla de campeón, tengo entendido, esa era una réplica, güey. La estoy buscando, pero no la encuentro. E insisto, güey. Pero, ¿por qué tendrías una réplica de la mayoría? Pues, es que exactamente. Por si sí, por si no. O sea, ¿tú la mandaste a hacer o qué? Sí, yo pienso que el vato la mandó a hacer. Mandó a hacer varias para repartirla en la familia a lo mejor. Es que mira, al chile, güey, al chile, güey. Cuatro años con la morra, güey. Fui, yes. Para darle la medalla de campeón del mundo que no sabes si en tu puta vida te la vas a volver a ganar, güey. Sí. Siento que ni siquiera es... Pues, no se la das, güey. Ajá, siento que ni siquiera es como que, ay, esto es para ti, es como... Pero él se la dio, güey. Ajá, o sea, por eso digo, realmente no era tan aquel pedo. Para mí suena muy falso, ¿sabes? Ajá. O sea, para mí, yo creo que sí la mandó a hacer y fue como para quedar chido, ¿no? O sea, como para que esto casi fortalezca, güey. Pero aquí está la mía, la chingada. Sí, güey, pero me da bien falso, güey. Mira, yo tengo una morra, güey. Mira, en lo personal yo diría que mejor nadota. Imagínate que la morra llegue y le diga, así que llegue bien aguitada, güey, llorando, y le diga de que, oye, la perdí. O sea, jamás vas a poder sacar la original, güey. Va a ser como que, no mames, ahora tengo que fingir que se perdió para siempre. Yo sé que la tengo aquí guardada. Ajá. Pero es perder esta morra, güey. Y ves al primo, ¿no? O el amigo gay de la morra. No te preocupes, mi amor. La encontré yo. Abre una birra y lo chis con la réplica. Qué pasis. Güey, yo una vez perdí el anillo de 15 años de una morra con la que estaba saliendo. Sí, vete a la... Anillo de 15 años. Anillo de 15 años. ¿Qué hacen en...? En Sinaloa se estima... Neta. Se utiliza... Es que es como un anillo de castidad de una mamá. Es que no pueden sacar. Está tan chiquito que no pueden sacar limosina, güey. Entonces, es... ¿Es limosina o un anillo, güey? No, aquí también se usa, güey. Les dan un anillito y unos traen el 15, güey. Sí, pues traía el 15. Y, pero, o sea, ese anillo, ¿qué significa? O sea, es como... Que cumplió 15 años, güey. Que ganaste la Super Bowl 15. Que... Que ya puede tener hijos. Sí, que ya es una mujer de sociedad. Ajá. O sea... No, 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 no. Es que es lo mismo que significa la fiesta, ¿no? Es como... Ajá, por eso digo que... Es como cuando te iban a tu primer table a los 18, güey. Pero, Adrián y yo de 15. Mi jefe no es tan chido. Digo, no me pasó, güey. ¿Han ido a un table? Sí. No, ahora nunca... Nunca he tenido el gusto, güey. No, es un lugar terrible. Sí, pero no por gusto. Sí, güey. Sí, o sea, es porque a las 3 de la mañana... Ya están forzadísimos tus compas... Y es el único lugar donde siguen viendo cheve. Ay, yo no sabía eso. Bueno, por lo menos... ¿Cierra más tarde? Sí, güey. El table lo cierra como a las 6 de la mañana, güey. No, mami. No, a mí sí me llevaron a mis 18. Te regalaron un baile, güey. En el escenario, güey. ¡Neta, güey! ¡No, mames! En el escenario, güey. En los amigos, güey. Bueno, a mí me ha tocado ver en el... Saludos, borrego, delicias. Me tocó ver que a un cabrón así lo subieron en su cumpleaños, güey. Pero pobrecito, güey. Los posaron al tubo y lo encueraron ahí a las morras, güey. Estaba bien humillante, güey. Bueno, yo que estaba desde abajo y yo no era mi compa, no lo conocía. Yo estaba cagado de risa, güey, güey. Era 8 de marzo. Pero pobre cabrón. No sé, güey. Me levantaron diamantina ahí en el... No, ahí me llevaron, güey. Todo iba bien hasta este punto. Me llevaron acá a la INE, al... Como que al... ¿Al Imen? Al Imen a la barra, güey. Pusieron el Imen en la cara. Y luego ya me subieron al escenario, güey. No creo que haya Imen ahí, güey. Me pusieron una rola y en eso llegó una morra. Y ya... Me acuerdo que había un señor acá, güey, enorme, güey. En la primera fila. ¡Quítale la ropa! ¡Qué horror! Es que es lo que iba a decir que está horrible. Porque cuando... De las únicas dos veces que he ido a Anta, güey. Este... En una, güey. Era... Es un pinche Anta, güey. Que está en una carretera toda fea, güey. Güey. Me tocó ver acá a un pinche señor cochino, güey. Que nos estaba viendo como si le tuviéramos envidia, güey. Acaban haciendo una chava y nosotros así de... Nosotros no nos veníamos porque aquí siguen vendiendo cheve, güey. Y ya estamos bien ondeados, güey. Güey. A mí me tocó una vez en el... En uno de los que están ahí en el canal, güey. Uno de esos dos. Había un tipo de señores, güey. Pero había un señor, pues, se ve acá como muy católico, ¿sabes? O sea, ha ido varias veces al table del licenciado, güey. Sí. Una vez que fui ya... Tiene su tarjeta y se la van sellando. Un baile gratis cada cinco días. Frente frecuente. Y el señor como que era súper católico, güey. Acá muy blanco, muy alto y largo. Y está sentado. Y llega una morra, güey. Me acuerdo. Y les empieza a bailar. Y un señor le pone una cerveza en el culo, ¿no? O sea, arriba, no, no. No, el medio, güey. Se le atoró, güey. Se le atoró el medio en el culo a la morra. Y la morra le empieza a perrear al señor este que se hace. Y el señor se levanta, güey. Y se empieza a hacer así como que con un chingo de asco. Y luego se empieza a voltear para todos lados. Yo, cagadísimo de risa, güey. Sí, es una escena muy cagada. Sí te topas cosas muy chidas, güey. Yo fui... La primera y única que fui, güey. Fui engañado porque... Íbamos un viaje. Me dijeron que eran unas tortas. No, fuera de pedo, güey. Fuera de pedo. Es que venden burritos. Porque fui y me la estaba pasando con madre, pero me fueron infiel, güey. Ay, pendejo. Güey, no mames, me cagué, güey. Yo también, güey. Te iba a dar el puño, pero mejor ya no, güey. Este está muy vacío. No sé qué tonto nos quiere. Si nos queda todavía. Güey, refíen. Y te voy a dar dos, ahorita, fíjate. Qué bueno que te digo. Una nada más. Yo digo de tiempo. No mames, güey. Sí, güey. Nuestra damos lo predijo. Bueno, cuando quieran ir, güey, se llevan su inicio. Güey, qué oso, güey. Un mordito asiento, güey. Me falta un cacho a tu silla, güey. Ya la mordí, güey. ¿Mordito asiento? O sea, apreté el culo, güey. Una mordidita. Yo sí fui engañado, güey. A mí me dijeron de que no, vamos a ir. No, es un amigo. Era un viaje, güey. Era un viaje. Es complicado, dices. Llevo la primera vez que iba con los grandes. Entonces, me dijeron de que... No, ahorita que se verman los chiquillos, vamos a ir todos a un bar. Y yo así, güey. Y yo así. Señor chiquito, vente. Por eso no caído. Ya entendí. Por eso no voy, güey. Ah, por eso no me dejan entrar. No, y luego me dice de que no, vamos a ir a un bar. Y dije, no mames. Esto es lo que hacen los grandes, ¿no? Pistean. Ajá, exactamente. Y llegamos y luego en la entrada 200 bar. Y dije, a la verga, ¿qué voy a pedir, no? O sea, aquí es prepago. Qué chingados. No, era el cover. Dije, bueno. Y entramos y sí, güey. O sea, porque pasas por unas cortinas. Y así, como cuando llega en robots. Que llega a la ciudad. ¿Robot? No, no sé. Sí, güey. Ok. A la gran ciudad. Así, güey. Como burro muy, muy lejano, güey. Ándale. Ándale, exactamente. Sí, le picas a Cruz, la marra y la... Ahí está mamá. Eso es tu look, muy lejano. Sí, cierto. Sí, güey. Fue horrible. Y la neta, sí. O sea, cuando salimos, dije, no mames. Me acabo de gastar 3.500 barros. No mames, güey. No, pero sí. Mala experiencia. Yo tengo un camarada que sí le aplicaron la misma. De que cuando cumplió ese hecho lo llevaron a un table. Su hermano. No va a decir nombres para no quemarlo. Porque, pobrecito pendejo, güey. Y eso es lo único que no debes de hacer en el table. Pedir la copa de la dama. Llegó la chava. Pedir comida. Pedir vatos. Ella no le dijo nada. Le dijo, te invito a una cerveza. Ella, sí, un tequila. Le llega a la cuenta, un tequila en 500 barros. El pobre pendejo. Dice, no lo dejamos de pendejar toda la semana. Porque, pues, nos platicó el vato, según él, bien emocionado, güey. De que le había pichado un pisto, una morreta. Que la había conquistado. Y de que, pendejo. Güey. Estás en el table. Cuando vas con compas que piensan que van a dejar, a sacar de trabajar las morras, güey. Que van a coquetear un table. Dicen, no, te vas a sacar de jalar, mija. Yo iba con un compa y lo, te gustan las luchas. ¡No, güey! Y estaban las luchas en las pantallas. Mira, te voy a explicar. Y le empecé a explicar cómo se llamaron. ¿Quién era el Lolo? Mira, yo se lo iba a llamar, güey. Mira, mija, mija. Yo estaba a decir, yo estaba a decir cómo están las luchas. Mira, mija. Y él le di, ya, güey. Les empiezan a sacar, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. ¿A poco no, güey? A la verga, güey. No, aquí. No, es que sí, pues. Es que sí, pues. Está en perro, ¿no, güey? ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Me salía igual listo, güey! ¿Qué otro comediante te sale? No sé, güey. El señor Chiquito. Para eso tengo que quitar mi silla. No sé, güey. No he probado otras comedias, no más el Eddie, porque esto que... No más has probado a Eddie, jala. Es el... Mira. Es el... Fuertes declaraciones. ¡En exclusiva! Rompe el silencio. Ha probado a Eddie. ¿Y nadie? Hace nada. Hace nada. Con los niños, no. ¿A quién más has probado? ¿Al diluvio? No, no, no. Dios santo, güey. Dios santo. No, volviendo al tema. No capeen con las morras del table, güey. No las van a sacar. No, no, no. Es mamar, es mamar, güey. Es... Es como jugar Caleb Dury en modo beginner, güey. O sea... Sí. Vas a pasar, güey. Vas a pasar. No pasa nada, pero... Le regales o no le regales flat. Güey, no la vas a sacar. Gana más que tú, güey. O sea... Gana más que tú. La neta. Empezando por ahí. La neta. Oye, yo sí me... Bueno, ya sabes que... Otra pequeña anécdota de ese día que fui. Otra anécdota. Sí. Otra pequeña chiquita. Me maman, güey. Todo fue en un día, eh. Todo fue en un día. No, no, de hecho sí. Dos días, dos días. Por eso viene crudo. Ahí dormí. Güey, pues ya sabes que pues está la chava bailando en el tubo y pues puedes pasar a dejarle un billetillo. Ajá. Me dice un camarada. O sea, un billete. Un billetito. O sea, para mí un billete, güey. Para mí un billetote. Es que era de 20, era de los chicos. Güey, sí. Me dice un camarada, güey. A que no te atreves a hacer el de 20. Me la va a ocupar un billetito. Es el billete de 20, güey. Lo avienta y lo se ve un billetillo. Qué pendejo. ¡Ay, no! Güey, hicieron uno de 20 porque me decían mi camarada que güey. El billete de vallado, soy tu pano. Pero me vas escribiendo así. Así, güey. Con la marca dorsote, güey. Como el güey de esponja, güey. Como se dibuja el billete de 20. No, mames. Un lápiz mágico. Si es chiquito, solo es un lápiz. Qué pendejo, güey. Bueno, pues sí. Continúa, pero sí. Me dice, qué culo. Si no vas y le pones un billete de 20 porque estamos de acuerdo que es una menta de madre para la señorita ponerle un billete de 20 en la tanga. Claro. Digo, cualquier denominación es una de... Ah, un 500. Si es una de 20 dólares, no. No está mal. Sí, bueno, pues yo iba con mi billete de 20. Y sí, güey, y hasta el agua así como que... Y era cuando acaban de ser los de 500, que eran también azules, güey. Y hasta el agua así. Ay, la verga. Ay, vino un billete. Mamón, mamón, mamón. O sea, pues yo porque andaba hasta el culo, güey. Ya eran las 4 de la mañana en un table no andas obrio, güey. Mamón, mamón. Este, pues ya se lo pongo así. Y ve que es de 20, se caga a risa y me lo avienta y se va. No. Y después llega la mesa y me dice... Y tú así. Güey. Me tapó, güey. Me tapó, güey. Me estaba yo ahogando. Güey, no se las haré tan larga, güey. Terminamos haciéndonos compas porque le dio mucha risa a lo del billete de 20. Y de que, güey, la neta, me caíste bien. Me voy a ser amigo del jodido. Sí, güey. Así de que, este, pues, no la neta en larga, digamos que... Llegó. Yo sí llegué a hacerle el billete de arriba. Me dijeron de que no, güey, no la vas a sacar de jalar porque, pues, digamos que sí le saqué el número. Ok. Ok. Y nos hicimos camaradas de cotorregamos, güey. Era el primer teléfono que veía de 4 dígitos. Emprendió. Sí, un chiquito. Güey, emprendió chido, güey. De repente, a los 2 años, güey. Me voy a marcar. Es que, pende... No la vi a entender. Oye, esto es pendejo, rompo la pantalla. Lo trato de hacer con Siri. Oye, Siri. Siri. Haz por arriba, güey. Siri. Qué pendejo. Ya no les voy a contar nada, culeros. Un pequeño favor, Siri. Un pequeño favor. Un favor pa' ti. Un favorcito. Le contesta, güey. Y luego en la bocina, oye. Y luego le contesto. No, no se escucha. Pa' subirle el volumen, güey. Para que todo. Como plankton, güey. Sí, va. Ay, güey. Hola, güey. Ya, güey. Ya, güey. Le quité la brasil, ¿no? Ah, güey. Ah, güey. Ya era mi compa, güey. No que intenté nada, güey. Ay, güey. Qué buen, güey. Pero bueno, la pu... ¿Le diste flores o no? Güey, la morra... Pero cogiste por el chiquito. Güey, hay oportunidades de crecimiento en ese negocio. De repente... De repente la vi, güey. La cagué, la cagué, güey. De repente vi, güey. Ya andaba jalando en el Hong Kong, güey. A la verga. Subió el nivel. Güey, pasó de un pinche table en gnocchi al Hong Kong, güey. Aspiró. Se fue al corporativo, güey. Sí. La neta... No, man. ...de admirarse. Saludos. Pero no... Váyanse a la verga, neta. Oportunidad de crecir. Ah, caray. Eso sí me interesa. Hubiera espellojada ahí. Sí, güey. Llamando, cagando de business, güey. Aquí vas a crecer. No, me voy a la verga. Ocupo. Ocupo. Ando necesitando. Güey, acabas de sacar una rutina aquí bien verga. Neta, vayanse a la verga, güey. Tienes que decir, esa es tu rutina, güey. Sí. Está bien verga, güey. Ay, la verga, güey. Pero bueno, tu amiga de 4.000 baros. Sí, que me costó 4.000 baros. Ella sí su famoso entonces, güey. Pues, fue a jalar Hong Kong, gracias. O sea, la neta... ¿Hay oportunidad de crecimiento, les digo? De un... Teorio en Nokia. ¿Al Hong Kong? Al Hong Kong, mira. Muy buena comida china. ¿Qué habilidades tendrías que pulir? Para decir, ya no soy delicia, ya voy al Hong Kong. ¿Con quién tendrías que tomar curso, güey? Sí. ¿Qué te enseñarían? ¿Qué diploma necesitas, güey? Y si es virtual. Siento yo más de que con experiencia laboral se tiene, ¿no? Con experiencia laboral. Hacer tablas. Literalmente. ¿Hacer tablas, güey? Hacer tablas. Delivery de tubo, güey. ¿Qué hacen en Hong Kong? En Hong Kong, no sé, güey. Nunca he ido, pero me han contado maravillas, güey. Dicen que es Disneylandia de los depravados. O sea, ¿Hong Kong es un table también? En Tijuana, el más grande de México. Y una comida china al mismo tiempo. Pensé que era un buffet de delicias. Dije, nada. No, no, no. No fue de la verga. No, o sea, se fue a un table a la cara. Sí, diversificó ese, güey. Dijo, ya no estamos niñanitas, vamos a tener putas. No sé si has escuchado el chiste de que, oh, en Tijuana hay muy buena comida china. El Luis estaba anotándonos putas para mi restaurante. En las burgers voy a poner putas, ¿no? No, no funciona así. Güey, gran concepto, burgers y putas. Burgers y putas. Mariscos y nalgonas sería un gran concepto. Eh... ¿Y cómo se va a llamar el lugar, güey? Hostiones y puchas. Marimar. No, espérate. El tentaculo, güey. El tentaculo. El tentaculo. Uf. Nalga sushi. Nalga sushi. Nalga sushi bar. Nalga sushi bar. El juego del nalgamar. O sea, siento que Jurer se quedó muy en los bonles. Podría diversificarse más, güey. En las pechugas. Sí, güey. Ampliar el menú. Ampliar el menú, sí. Digo... ¿Tú crees que necesitan ampliar el menú? Mariscos y culonas, güey. Siento que... Es que los de Hooters no dicen... Güey, nos sigue yendo cabrón... Y seguimos siendo los mismos de hace mucho tiempo. Pero imagínate si vendieran mariscos. ¿No les vale verga? Podría ser bien crudo, güey. Echengarte una huechita. Nadie va a comer al Hooters, güey. No, yo sí. Está bien bueno, güey. Van a echarse tacos de ojo, que es diferente. Sí, güey. Nadie dice... Ajá, voy por los bonis al Hooters. Lo que saca de aquí en las alitas del Hooters... Sí, están ricas, güey. Pues sí. Me lo juras. Ok, seguiría siendo... Seguiría siendo si no hay morras en el Hooters. Sí. No seas mamón, güey. Pérez, haz delivery. No pagaría tanto. No, la neta... No es caro. No, no, no. La neta, sinceramente, yo sí voy al Hooters... Sí por la comida. Porque yo soy muy gordo, güey. O sea, a mí sí me gusta mucho tragar. No seas mamón. No me has visto comer en un... Yo voy ahí porque las chavas son bien chidas. Son bien bonitas en la cara. No, yo voy directo a la comida. Ya no veo las morras. No, no, no te voy a mentir. A mí que me atiendo a nombre, por favor. No te voy a mentir que no veo chichipos, obviamente. ¿Ustedes irían...? ¿Han visto los restaurantes esos de Dick's? De los de que te tratan de la verga. No iría, güey. Yo tampoco iría, güey. Yo sí, güey. No, yo no. Yo lloraría, güey. Qué pendije. Lloraría, güey. Sí. Aparte porque ni siquiera comes... Güey, he visto videos donde les avientan la comida. Ni siquiera alcanzas a comer, güey. Te vas a pagar por qué te murocen, güey. Se supone que sí se preocupan porque... Que la experiencia de comida, ajá, sea completa. Pero me habló de que servilletas y a la verga. Sí. O sea, no sé, güey. Nah, yo no iría. No, ni yo, güey. Yo me sentiría muy mal, güey. Yo tengo corazón de pollo. Yo saldría triste, la verdad. Saldría triste. Llorando como con la maestra. Llorando como con la maestra. Enrique sería capaz. ¿Pero me vas a poner el 20 o qué? Tú eres un pinche jodido a la verga. Ándale. Es que si te vas a salir... Imagínate, dejarles poca propa, güey. Qué miedo. Sí, no, no. Yo no iría. Yo tampoco. No, ni yo. Prefiero Hooters. Ahí te tratan bien. Prefiero pagar por amor, güey. Sí, no. Prefiero comer en el table. Güey, aparte, esa es otra, güey. ¿Por qué pagas para que te tratan mal, güey? Ve al IMSS. Ve a cualquier Oxxo a las 3 de la mañana y te van a tratar con el culo, güey. Cásate. Acá. No, la verga. Muy turbio. Cada quien habla de su experiencia. Es que no les han dicho si todos los... Neta, ¿no hay señor que recomiende casarse, güey? Todo el mundo dice que no te cases. No, el de saber, pendejo. Estás enfrente de mí, güey. Upsi-daisy. Upsi-daisy. Después nomás te dejan meter porque ya están en su casa y ya, güey. Lol. No, salió muy rosteada la raza. Se puso del culo, se puso del culo. Y yo que ahí le pareemos, ¿qué les parece? Me parece bien. Es que me quedé con ganas de rostear más, güey. No me dejaron seguir, güey. Sangre. Me cortaron el pedo así, mira. Ya no va a rematar más. Me cortaron el pedito. Ya, güey, ya. Ya está forzado eso. Ya, ya, ya. Unos pedillos. Unos pedillos. Unos pedos para mí. Unos peditos. Pero bueno, este... Este 29 tenemos show. Chiqui, este 20 pesos. Así. Güey, así tratando de cacharlo, güey. Y me lo aventó de vuelta. Me lo... Me lo devolvió en cambio. Dos maniotas de 10. Güey, me veo así como el güey que... El soldado que está colgando la... Que está extendiendo la bandera aquí, güey. Se lo llevó a la verga, ¿no? Sí, güey. Con el billete de 20, así. Tratando de meter la cartera. La cartera la traigo de mochila, güey. Bien dobladote el billete. En palomita, güey. Para que se quepa. Agarro corriendo la otra vez al billete. Por el lado blando, güey. Chirras. Ay, güey. Te resbalas en él, príncipe. Alí, alí, alí. Alí, babá. I can show you the world. Ah, gringo. Ya, cortale, güey. Ya, güey, ya. Ya estamos muy... Siento que desde el billete de 20 debemos haber cortado este pedo, güey. Ay, güey. No, desde el teléfono. Ahí cae, ahí es el corte, güey. Yo siento que llegó cantando esa rola con la puta. Sí, pero volando en la alfombra. En la alfombra, güey, como alfombra. Y yo te voy a sacar de grasa. I can show you the world. Con el siente pesado, güey. Con la puta. Una puta por todo Chihuahua. Era Miyoki padre. Y ella sí. Vamos al Miyoki. Vamos al Kentucky, mi hija. Vamos al Kentucky. Vamos al Hooters. ¿Qué hay en Miyoki? Así que te digan así. El vado. Los monitos, güey. El vado. Entonces, el señor cacahuate en la pista. Ya lo regresaron, ¿no? Sí. Ya regresó, ya regresó. ¿Se lo robaron? No, no. No se lo robaron. Lo quitaron para poner en otra parte. ¿Quién sabe en dónde? Lo relocalizaron. Y estaban haciendo como que mucho hype alrededor de esa madre, güey. Porque quién sabe dónde estaba. Y de repente lo pusieron otra vez ahí. Es que de aquí de camino a Delicias. No, de regreso a Delicias. Hay un lugar que yo creo que me manufactura. Pero es esa cacahuate. Y hay un cacahuate. Una estata de cacahuate, güey. Es un cacahuate. Así, con un letrero. Pero se ve bien tétrico. Y de noche en la carretera. Y esa es la verga. No, güey. Está bonito. La neta. Está bonita. Es una parada turística. Igual que el pistachote de Cimarrón. Igual que el pistachote de Cimarrón. Yo tengo mi foto en el pistachote, la neta. Yo también tengo mi foto en el pistachote. Señor cacahuate, ¿no? Mordidón ese pistache. Pero, güey. No, es echa a perder. Deja tú. De por sí son bien duros los pistachos. Bueno, deja tú. Los pistachos son bien caros, güey. Imagínate un pistache de ese tamaño. Exacto. Yo sí me tomaría la foto con ese pistache. Es un pistache muy valioso. Güey, las putas también son caras. Y le diste veinte barras. Por eso, güey. I can show you the word. Pero ahí no puedo fantasear un pistachote. Tú también lo fantaseaste, culero. De hecho, platiqué un chingo el pistachote y llegamos y está este pelo. Es un pistache normal. Oigan, un pistachote aquí en Delic... Güey. Cero. Es a la verga. Ese es el municipio, Axel. Ese es el municipio. No, tú Delicio así lo ves como un metrópoli completo. Sí, la neta. Sí, güey. Se me hacen cosas lejos en Delicias, güey. Otro país. ¿Has cruzado el océano? No, pero dos horas de qué Delicias. El canal de Delicias, güey. La prensa Relis, ¿te refieres? Las vírgenes, papá Tamashida. Ah, las vírgenes están bien. Pero, pues, en Mioqui nomás el pistache... Bueno, el pistache está tan delicioso. El pisto y el pistache. Güey, el vado. El vado de Mioqui es muy... El vado de Mioqui. Está muy sabroso de Charche Bay. Qué gusto. Recomendado. 100% recomendado por el podcast que existe. Y tenemos show el 29 de marzo, ¿no? Tenemos show el 29 de marzo, gente. Bueno, tienes. Va a estar muy bueno. Va a estar presente, ¿no? Si quieren ir a verme. Acá, ahí me estoy rompiendo, yo no. Ahí voy a estar sentado. Yo voy a estar ahí. Ahí voy a estar sentado. Yo voy a grabar. La próxima vez... La última vez estuvo muy bueno. Solamente que por cupo... Pues sí hubo muy gente que no alcanzó a reservar. Esta vez el lugar es un poquito más grande. Entonces, pues, para que se den. Ya no hay excusas. 29 de marzo, a las 8 de la noche, en el Corner Sport, en el Hub, más específicamente. Pueden adquirir sus boletos en Patito Rosa, que ya por mis huevos el link va a estar debajo de este video. Para mí es Pato Rosa. ¿Se puede? Sí, es Pato Rosa. Para mí es Pato Rosa. No te creas. Esperamos que va a poner el link debajo de este video. Sí, claro. Si no va a ser el primer comentario. Si no lo comentas... Sí, se va a comentar seis veces. Patito Rosa. Primera. Primera. El link. Patitorosa.com. Ahí los pueden encontrar. ¿Cómo está el boleto, mi querido? Sí, ¿en cuánto nos la vas a atacar, güey? Pregunta seriamente, varos. No, no, no. Es comedia profesional. Se espera un show de una hora. Entonces, yo creo que 600 varos el boleto está bastante accesible, güey. En el palco. Nos granó. Está en 100 pesos. Está simplemente en 100 pesos, güey. La neta, ya ningún combo que pegas por Didi está en menos de 100 pesos. Y aquí te estamos regalando la experiencia de pasártela toda madre. Extraño esos tiempos, güey. ¿De qué? De los combos baratos en Didi, güey. Sí, sí, güey. Yo me acuerdo cuando existía sin delantal la promo. Había una promo de una hamburguesa de bonles con arados de cebolla y papas, güey, que estaba como en 60 pesos. No mames, ¿es dónde? Sí. Todavía era, sí. Es que te dan un chingo de descuentos, güey. Sí, para eso quebrados sin delantal. Por sus descuentos. Por eso ya no existe. Bueno, lamentablemente no hay descuentos para los boletos. ¿Cómo que no hay descuentos para comediantes? Pero es un precio muy... Ah, ok, no. Si eres comediante, demuéstralo. Tú sabes, sí. Demuéstralo. Demuéstralo. No mames, qué mala experiencia. Ah, entras con un chiste. Qué mala experiencia. Entras con un chiste, güey. No, es que la última vez me pidieron un chiste para... A mí también, güey. Pero yo iba bien tostado. Pues yo tiré el one-liner y no se rió la morra, güey. ¿Acaso se rió un poquito? No, güey. Lo peor es que, o sea, ella fue la que me preguntó. Y todos los que estaban observando dijeron, ah, está cagado, está cagado. Y la morra. No, sí, sí, sí lo entendí. Hamburguesa. No, sí, yo... Hamburguesa. No, hostia, el del pasito. Ah, eso es muy bueno. El paso para mí. El de Yahoo, el de Yahoo. Igual si quieren llevarse un chingo billetes de 20 para que lo avienten al escenario. Sí, mon. No tengo cómo volver a la casa, así que seré un parote. Si un chiquito necesita un nuevo cambio de cobijas, entonces si quieren llevar billetes de 20 pesos. Deja tu cobija, güey. Me faltan cortinas, güey. No, güey. Les doy 50 para que tenga la jolotita. Güey, yo sí los colecciono a esos, la neta. Uno de 500 porque falta mantel de su mesa a la cocina, güey. O sea, crean... Falta impermeabilizar. Falta impermeabilizar. 29 de marzo en el corner. El corner, gracias, la neta está abriendo las puertas muy chingón. También hay otros eventos que también pueden checar en Patito Rosa. Me parece que Lolo tiene su show también una semana antes. Entonces, hay mucha comedia, hay mucha comedia. Vayan, cálense, disfruten y pues ya no hay excusas, perros. Nos vemos el 29. ¿Qué más tenemos? Tenemos el 14, es lo del julio, ¿no? 14. El jueves. ¿Lo regalado? Jueves... Ah, sí, el casting, ¿verdad? Jueves 14 hay un casting para abrirle al señor Nicho Peñavera. Se va a poner chido, la gente suele sacarse la cast en esos castings. Ah, para Cocoselis. Pues, según yo, es para los dos, ¿no? No. O sea, para ver a qué abridores agarra, según yo. Van a ser dos casts diferentes. El jueves 14 es el cast para Cocoselis. Cocoselis se presenta el día 15 en el Afogati. Y posteriormente, para la fecha de Nicho, se va a hacer otro casting. Y eso está abierto ahorita en la lista para... No, tienes que llegar a 8 y media. Según yo, es como es, llegando para lo que sí, público. Pues, sí, caigales 50 pesitos. Eso lo cortamos para que nadie sepa. Está riquitín porque ahí sí la raza ya se avienta. Ya, la neta, yo sí siento... O sea, y lo quiero poner aquí sobre la mesa, güey. Se ha crecido un vergo la escena. O sea, la neta, ahorita ya que ves shows... O sea, ahorita ya hay shows completos de varios de nosotros. ¿Quién fue la escena, güey? ¿Quién fue la escena? Para el no es la escena, para él es el clip. O el clip. El fotogama. Bonito, bonito, bonito. La captura de pantalla. Es un cachillo. La miniatura. Un cachillo nomás. No, la neta, sí. El zip. Sí, la neta, no es lo que era hace un año o dos años. Sí, ha crecido chido. Ha crecido un chingo, güey. Y la neta, más que crecer nosotros en técnica y la chingada... Chihuahua ha empezado a aceptar muy bien. Sí, no, claro, claro. Esa es la par, pero siento que eso se ha dado. Y gracias a que en muchos lugares nos han abierto las puertas, güey. Sí, la neta, sí. Afortunadamente. Ahora en todos lados se hace comedia, güey. Ahora todos en las nuevas casas de la comedia. Y a mí me gusta mucho agradecerle al Mike. Ahora todos en las que abrió un chingo de puertas. Al Mike, al Eddie, al Torni, Madrino. Carlitos. Los muchachos. Estambul. Estambul, cómo no, sí. ¿Quién más nos ha abierto puertas, güey? Pues ahorita este güey nos abrió la puerta de la casa, güey. Sí, yo también abrí la puerta de la casa. Yo estaba abriendo la puerta de otra casa, güey. Yo no, porque no alcanzo. Y el chiquito estaba abriendo la puerta del perrito, güey, así para abajo. Y nada, pues muchas gracias por el espacio para poder publicitar esto. Los espero el 29. La clase media también baja. Si tú, tú eres clase baja y te crees clase media. O no sabes todavía en qué espectro de la situación socioeconómica te encuentras. Ven al show. Ahí lo vas a descubrir. Ven a que un Fresa te diga que eres clase baja, güey. Vean a... No, 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 no. Ah, no. Qué chingados, güey, ¿no? Yo soy clase baja, clase media baja, güey. La neta, aquí en Chihuahua... De eso va todo el pedo. Yo siento que sí nos creemos como... Sí. No, yo soy clase media alta, güey. Yo tengo mi credencial del cosco. Sí, sí. Y estuve en colegio, güey. Cállate. Cállate. La gente de dinero aquí en Chihuahua ni la conocemos, hermano. Sí, la neta. La neta, güey, la neta. Jamás me he callado con ellos. Entonces, si tú quieres descubrir si eres clase media, baja o te crees alta, nos vemos el 29 de marzo. Besos. Tú eres clase. No te creas, no. Claro. Tú eres aquí, acá, tú. Y ya no se me creemos nada más. Ya, ya andamos muy necios. Sí, la neta. Este... Pues sí, el de Chihuahua de Lolo 22, ¿no? Sí, el 22 de marzo. De Lolo 22 mismo lugar, mismo ahora. Va a abrir aquí... Aquí estos dos. Eric Bond y Luis Santiago Fuentes. Oye, tenía esa duda. Vamos a hacer los dos, ¿verdad? No, no, no me abrieron a la... Es que puso, nuevo comediante invitado y yo, nuevo... ¿Nuevo? O sea, nuevo yo, yo, no. Nuevo parte del que ya estaba. No, bueno, no tengo respuestas. Guau. Fuertes revelaciones. Llegó bien vestido ese día. Sí, porque me invitaron a... Su boleto, señor. El sábado. Sí, me empiezan a cobrar. Yo imagino que somos los dos. No, a ver, Katherine. Según yo, sí, porque el vato me dijo que quería dos abridores. Ah, sí. Se hace que somos los dos. Excelente. Sí, qué bueno. Bueno, hola, hola, hola. Pues bueno, si les gustó este episodio de Barriendo la Semana, denle like, comente, denle amor a estas gentes. ¿Dónde nos vamos a seguir, güey? Pues, señor chiquito en todas las redes. Redes y todas las miniaturas. En todas las redes. Para mí redes otras, pero... Sí, señor chiquito. Señor bajo chiquito. Tienes que escribir como la A chiquita. Así nomás tienes que escribir señor chiquito. Si no, no te sale. Ah, sería un gran detalle que se pudiera hacer eso. Sería un gran detalle. Como Eric Wong, nomás buscamos. Como Eric Wong, así. Como Eric Wong. Sí, los que se ponen como soy Eric Wong. No, Eric Wong. El Eric Wong. El Eric Wong. Eric me dijo. Eric Wong oficial. Hay muchos, hay muchos Eric Wong. No, no, no. Por eso no puse soy Eric Wong o Eric Wong te lo dijo o Eric Wong. No, no. Eric Wong con CK. Muy importante. Eric Wong. Eric Wong. 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 W-O-N-G. No Wong. Como Wong, ¿eh? Wong. Eric Wong. Guiño, guiño. Y acá mi licenciado. Licenciado, guión bajo fuentes en Instagram. Pregunta, ¿es Luis Enseado con SC? No, es que es Luis. O sea, Luis Enseado. Enseado. Ok, creí que era SC. Yo sí tuve que meterme a tu Insta para hacer el flyer, güey. Sí, güey. Luis Enseado. Es como Francisco que es con SC. Sí, hay gente que me la ha puesto Luis Enseado directo con la C al principio, güey. Güey, vete a la vez. Así que Luis Enseado. Yo para no batallarte tengo como el Luik. El Luik. Yo también tengo como el Luik, mamón. Güey, pues, ¿qué? Yo tengo como el bata que come Gerber. Acá. Spoiler de la rutina. El Gerber. Spoiler de la rutina. Y pues ya, no, ya, vámonos. Dele amor a esta gente. Dele amor al episodio. Compártalo. Comente. Gracias. ¿Qué les pareció? Un gustazo. Nos vemos la próxima semana, si todo sale bien o no. Qué chulada, ¿eh? Y cuídense. Ojalá sigamos aquí. Y vea la rutina, comente. Y hace plena Starbucks por termos. Sí, no hagas esas mamás. Ni en el Costco por pasteles. Sí, Costco por pasteles. Porque es una chinga ir por tu dogo y ver los vergazos. Ni vaya a las hamburguesas en la madrugada diciendo que es el rey del universo. No, nada de eso. Nada de eso. El centro, el centro sí es verguelo todo. Y usen playlist para coger. Quémalo todo. Ok. Quémalo todo. Y usen playlist para coger cuando están en el plebes roll pidiendo sushi. Así no ya. Sí, así ya. Así, bien meta, güey. Bien meta. Bueno, si usted conoce las rutinas, va a conocer. Si no las conoce, vaya a conocerlas. Vaya a los openers. Ahí está la comedia en todos lados. Bueno, no es cierto porque ya no se tira eso, pero sí. Don Burro por ahí de repente. Pues el córner, la liga de ascenso también ahí. Es presuntamente cada 15 días que no sé si se va a volver a ser. Qué bendición la liga de ascenso. Joya. Joya. Joyita. A menos que vayas después del maestro limpio. Y próximamente. No, mames. Y próximamente se vienen cositas. Así que. Vamos a pelear contra Rugal. Así. Se vienen cosas para mí. Se vienen cosas para el señor. Este. Bye. Ya. Ahí estamos. Ya, ya. Vete, veinte, veinte. El señor chiquito cada que sale del table no así frotando. Sexto.